Hoy en Pinky Promise... Ya, Susana tiene que tomar por puñetona. ¿Qué es eso? Vamos a emborrachar a Susana. Mau, mi Mau, el del balón, llegó y les dijo, ya, a ver, cálmense, porque él como buen abogado, les dijo, dejen de pelearse, tú no sé qué, tú no sé cuánto, tú no sé qué, no sé qué, vamos a acabar de grabar y ya. Y entre el viaje que traía, dije, qué bonitos están mis doctores. Hasta que me dicen, estamos perdiendo el ritmo cardíaco de André. Y dije, ah, cabrón, ahí ya dejó de estar bonito, ¿no? Oigan, le pregunto a uno que estaba súper disfrazado, oigan, ¿les puedo hacer una entrevista? Me volteé a ver el tipo y le salió del corazón así de, no mames. Y yo, ¿cómo? O sea, nunca en la vida alguien me había dicho, o sea, en una entrevista, oye, ¿te puedo hacer una entrevista? No mames, pues no, vamos. Yo nunca, nunca he ido a una playa nudista y me he encuerado. Ay, yo no. Yo sí. No fuimos a una playa nudista. Fuimos a una normal y nos quitamos. Y se encuerdan. Me he dicho bien foto. El video presenta. ¿Qué han? Mana, ¿cómo estás? Muy bien, qué emoción. Ay, vienen las dos juntas. Ay, guau. Hola, Cher, ¿cómo estás, amiga? ¿Qué, se fueron a comer antes? Oigan, pero aquí tenemos todo en Pinky Promise. O sea, pero tampoco coman tanto, porque aquí vamos a comer, tomar Pinky Drink y todo. Ay, qué emoción que vienen ya por fin las dos. Quiero hablar así de sus bebés y toda la cosa. Me van a contar todo, ¿verdad? Me encanta. Órale, aquí las espero. Las quiero. Besos. Bye. Ya vienen las dos. Ya vienen las dos. Sí, pero como que... Carlita. Carlita. Ana, abrimos, ya llegamos. Aquí estamos ya, listas. Vengo de rosa. Mis queridos Pinky Lovers, bienvenidos a otro capítulo más de Pinky Promise. Quiero darles las gracias, como siempre, por todo su apoyo, por estar siempre pendientes cada jueves a las 6 de la tarde. Gracias por sus comentarios, los leo todos. Y recuerden que este programa es grabado, así que ahorita, en este momento, estaré con ustedes en el chat en vivo, echando ahí los emojis y toda la cosa. Gracias por suscribirse a mi canal. No olviden darle mucho like y compártanlo para que esta familia de Pinky Lovers crezca mucho, mucho más. Ahora sí nos vamos con nuestras invitadas de hoy, que la verdad es que son grandes, grandes amigas. O sea, ¿qué les puedo yo decir? Las conozco desde que éramos chavitas, muy niñas, muy juveniles. Cantantes, actrices, conductoras. Son sumamente exitosas. Y lo más hermoso es que acaban de ser mamás y lo están haciendo increíble. Yo las admiro, de verdad las quiero muchísimo y me llena de orgullo tenerlas aquí porque son unas mamás fregonas. Con ustedes, el día de hoy, Shanique Aspe y Sherlyn. ¡Un aplauso! ¡Amigos! ¡Amigos! ¿Qué? Así, ¿no? Así, así, así. Saludo COVID, saludo COVID. Saludo COVID. Que seguimos en COVID y toda la cosa. ¡Qué barbaridad! Está cañón. Oye, qué bonito está el Pinky Lovers. Estoy... ¡El Pinky Lovers! ¿Cómo te sientes, Shan? Pues muy rosada, me siento muy rosada. Es como raro para ti, ¿verdad, Mani? No, fíjate que justo estábamos platicando. O sea, yo tengo una amistad muy grande con Carlita y somos como muy opuestas en muchas cosas. Pero muy. No, o sea, pero lo chistoso es que la gente tampoco tiene ese concepto de mí. Lo que les decía, ¿no? No, porque, claro, todo mundo te vemos toda bonita siempre. Y nunca nos imaginamos que eres rocker. Sí, que tengo mi lado rockerón. Tienes tu lado rockero. Sí. Oigan, pues bienvenida ya al Pinky Promise. Este es el Pinky Room. Vamos a ver esta cápsula del Pinky Drink y ahorita regresamos. Pinky Drink. Pinky Lovers, el día de hoy les tengo un Pinky Drink increíble. Como todas somos hermosas por fuera y por dentro, decidí prepararles algo sumamente especial. El día de hoy les tengo un Pinky Woman, que está delicioso. Vamos a checar qué es lo que necesitamos para prepararlo. Tenemos hielo picado, 15 mililitros de jugo de limón, 5 mililitros de granadina, 15 mililitros de miel, 50 mililitros de vodka, 30 mililitros de jugo de toronja y para decorar, unas rodajas de toronja y nuestro popote de cartón. Aquí les va la preparación. En la copa vamos a agregar un poco de hielos, nuestro jugo de limón, nuestra granadina, nuestra miel, vodka, recuerden que puede ser con o sin alcohol, nuestro jugo de toronja, y vamos a revolver con nuestra cuchara bailarina. Y para decorar, nuestra rodaja de toronja, la colocamos así y nuestro popote de cartón. ¡Y listo! Aquí tenemos nuestro Pinky Woman. ¡Disfrútenlo! ¡Trim! Pinky Chef ¡Mmm! ¡Ay, medrita! ¿Pero qué estás haciendo? Aquí, mi amor, preparando la cena para que quede perfecta. Mamá, pero si se trata de consentirte, o sea, con algo súper especial. A ver, ¿cómo qué se te antoja? Pues mira, algo con un quesito cheddar, algo crujiente y con mucho sabor. Se me antoja. ¡Ay! Y ¿sabes qué? Se me está ocurriendo. Tengo algo que soñabas y te va a encantar. Está aparte súper feliz. A ver, ¿qué es? Mira. Almendrita, esta es la nueva Pizza Gold de Pizza Hut con orilla de queso cheddar y además puede llevar costra de queso por arriba. Oye, sí me convenciste. Me encanta, mi amor. ¿De verdad, mamita? Sí, mi amor. Pues ya está todo listo. Si quieres consentir a mamá como yo, a mi almendrita, prueba la nueva Pizza Gold de Pizza Hut. De verdad, la amarán. Y Pinky Lovers, si quieren venir a un programa de Pinky Promise, tomarse una foto en el Pinky Room y llevarse el merch oficial, solo deben subir una story comiendo su Pizza Gold de Pizza Hut y etiquetar arroba pizza hot mexico arroba pinky promise tv y mandar su ticket de compra al correo pinkyhot arroba senseimedia punto mx. Recuerden que mientras más participen, más oportunidades tienen de ganar almendrita. ¡Está padrísimo! de las madres Pinky Chef Almendrita, pero también guarda para los invitados. ¡Deliciosa! Pinky Chef Aquí viene Susana Unicornio a presentarnos el Pinky Drink que se llama Pinky Woman. ¿Ok? Super special para ustedes, amigas. Espero lo disfruten. Ah, bueno, tú me lo pasas, gracias. Te lo paso. Ahora sí, un salud. Oigan, ojo Pinky Lovers que puede ser el Pinky Drink con o sin alcohol. El nuestro es sin alcohol. El de ellas es sin alcohol. ¿Por qué? Porque son mamás. Porque lactancia. A ver si es cierto o no. A ver si tengo mis dudas, déjenme ver. ¿Consideras que siempre les ponemos alcohol? No. ¿Sí, verdad? Sí. ¿Sí tiene? No, Susana Unicornio le pusiste. Oye, pues qué bien lo haces porque sí parece que tuviese. Pareciera que sí. Pareciera que tuviese. Pareciera que tuviese. Está muy bueno, ¿eh? Sí está fresco. ¿Les gustó? Muy. Y más para estos calores, ¿no? Está cañón. Sí está cañón. Se sienten bochones. Oye, y ahora pizza, qué rico. Delicia. Vamos a la pizza. No, bueno, con estos tratos invítanos más seguido, por favor. O sea, es que ustedes han venido aquí a la Terraza del Amor y siempre, la neta, sí soy buena anfitriona, güey. Eres muy buena anfitriona. O sea, de aquí nadie sale descontento. ¿Estás de acuerdo? Oye, esta pizza, además, esta pizza está cañona. La pizza gold está deliciosa, güey. Neta, así súper crunchy. Me encanta. Me encanta. Sí, se ve vele. Oigan, pues, el día de hoy el tema es básicamente quién es la más pinky. Me queda clarísimo que Cher y yo somos una misma, güey. Sí, 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 sí. Nosotras somos el exceso del exceso del rosa. No, y tú tienes tu cafetería. Rosa. Isabela, por cierto. Isabela, que vamos a ir pronto. Y tienes tu cafetería, Isabela, que tienes todo rosa y es muy, muy, muy pink. Podría ser perfectamente una sede de pinky promise. Una extensión. Una extensión. Estamos pensando que en algún momento vamos a mudar a que te vayas a grabar allá unos programas. Deberíamos de ir, ¿verdad? Seguro hasta de tener cosas, Cherlyn. Mucho. Tienes esas tazas. Esas tazas las tenemos, las de los ojos las tenemos. Sí, efectivamente. Muy pink. ¿Ya ves? Pero tú, Sean, o sea, tú no tienes nada pink en tu casa, güey. Mira, es que justo les estaba platicando que es muy chistoso, pero a mí siempre, la gente que no me conoce me regala cosas rosas. Siempre, de toda la vida, me han regalado cosas rosas porque asumen que es el color que más me gusta y yo no sé si porque siempre me dieron cosas rosas, genera así como un tema de no me den cosas rosas. Me gusta el negro, me gusta el rojo, me gusta el blanco. El negro de WhatsApp. Tampoco lo diría que no. Tampoco. No, no, no. La verdad es que sí, o sea, sí, sí tengo ahí un nicho con el rosa, pero fíjate que eso es algo que tú no has visto porque obviamente no nos hemos visto tanto por el tema de la pandemia. Hace años. Pero a raíz de mi bebé, Carlota, yo creo que ya hice las paces con el rosa porque aparte le regalaron muchísimas cosas, muchísimas cosas rosas. Sí. Le van, le gusta, o sea, si le pones una muñeca, si le pones pelotas de colores, a ella le gusta la rosa. Entonces, ahora cada vez que veo algo rosa me acuerdo de mi bebé. Yo creo que salió tu alter ego como lo habíamos platicado, ¿no? Que ahora hasta tú también te pones banditas rosas, o sea, la veo en Instagram y es, o sea, están vestidas luego igual. Sí, es mi, tiene su onda vestirte igual con el bebé. Ya sé, y a mí se me tuvo que quitarlo, a mí se me tuvo que quitarlo pink porque mi casa era pink, la sala era pink, mi cuarto es rosa y a la hora que nace André, pues, de entrada convertí su cuarto, todo es azul, que tiene lunas y nubes. Nubes. Está precioso, lo decoraste increíble. Le eché muchas ganas, pero claro que yo decía, antes de saber el sexo del bebé, yo sí soñaba que me dijeran que era niña para irme todavía más rosa, pero Dios sabe que no le puede dar alas a los alacranes. No, yo creo que después vende a la parejita, oye, todo el tiempo para todo. No, nos dio un equilibrio. Nos dio un equilibrio, sí, pero si quieren tener más bebés, yo sí, yo ya. Vámonos. Tú ya. ¿Qué tal que ahora sí sale la noche? Ya lo habíamos platicado y cuando Sherlyn dijo con una seguridad de que ya dije, wow, o sea, la verdad es que hay que platicarles ahorita del chat que tenemos, pero yo sí creo que Sher tiene una habilidad para ser mamá que hay gente que le pone, ay, como que vendes que todo, que la maternidad es muy fácil, en verdad siento que se le da de una manera envidiable, o sea, en serio, en serio, de verdad. Muy natural. Es que nosotros lo hemos platicado muchas veces, yo moría de ganas de ser mamá, entonces me estoy viviendo el viaje a profundidad, entonces hoy le platicaba a mi mamá y le platicaba con Sean hace rato que hace rato que dejé a André con mis papás, es así como de, estoy enamorada de todo, de su piecito, de su manita, de cómo respira cuando se queda dormido, o sea, neta, ser mamá para mí es lo mejor que me ha pasado en la vida. Igual para mí, también para mí. Por justo quiero que me cuenten eso, porque además, y bravo, un aplauso, justo quiero que me cuenten de todo este tema de ser mamás, porque para mí, además de que es una bendición, yo no he tenido todavía la oportunidad de ser madre, pronto, primero me voy a casar y después ya tendré a mis bebés, si Dios me lo permite, pero es una etapa muy bendecida, muy mágica, aunque aún no soy mamá, creo que es de las etapas más importantes en la vida de una mujer. No sé si me estoy equivocando, ustedes ya lo vivieron y me gustaría que compartieran un poquito de cómo nace, pues primero que nada, hay algún momento donde te sientas lista, en donde te sientas preparada, yo creo que nadie está completamente listo para nada, pero Tom, o sea, ¿lo planearon? ¿Fue planeado? Bueno, en mi caso sí, pero te quiero platicar algo que no es lo mismo ser mamá en una época normal que ser mamá en pandemia, o sea, ahí sí te puedo decir yo que nos tocó, pero está cañón porque ese cuarto maravilloso que decoró fue por, o sea, encerrados en nuestras casas sin poder salir, teníamos, pues imagínate, la ilusión de tu primer bebé, quieres ir a las tiendas, quieres comprar ropa, quieres baby shower, baby shopping, baby shopping, y estábamos encerradas, éramos primerizas, y la verdad es que Cher se le ocurrió la grandiosa idea, y digo la neta que se le ocurrió una gran idea, de abrir un chat con otras mujeres que también estuvieran embarazadas en medio de la pandemia y no sabes cómo nos ayudó, nos ayudó muchísimo, pero bueno, nos ayudó desde la parte emocional porque sí, el encierro, más la hormona, más te estás poniendo enorme, más las boobies están así, o sea, sí necesitas platicar con gente que esté viviendo lo mismo que tú, pero por ejemplo, yo me quedé, yo cambié de ginecólogo una semana antes de parir, y si me hubiera sido por Shanique, o sea, quién sabe cómo me hubiera ido, porque yo iba a tener a mi bebé en un hospital normal, pero cuando se desata la pandemia, declaran ese hospital pro-COVID, o sea, eran bienvenidos a gente con COVID, y yo dije, ni de broma voy a ir a arriesgarme a que algo se complique y mi bebé nazca, o sea, tengo que ir a una incubadora en medio de un hospital que reciba gente con COVID, entonces había muy pocos hospitales que eran COVID free, y les puse a las niñas en el chat, niñas, no tengo paz, me quiero cambiar de doctor, ¿me vale madre? Perdón, me vale... Pues estamos diciendo serías, me vale madre, me vale madre, me vale madre, sí, no sé, güey, siéntense libres, este es su espacio. Bueno, pues sí, en realidad, les hablé apanicadas, y le dije, no hay forma, que yo vaya a tener a mi bebé donde pueda haber alguien contagiado al lado, y no, y me dijo, Shanik, te paso a mi doctor, es una joya, te va a encantar, Shan, voy para allá, llegué, lo conocí, me senté dos horas con su doctor, a una semana de parir, André, o sea, una panza así. Sí, no, aparte digo, no cualquier doctor llega y se rifa, porque pues no lleva todo el proceso, o sea, es muy chistoso, porque cuando tú estás embarazada, tienes muchas ideas, ay, yo quiero mi parto natural, o lo quiero en agua, o quiero que mi bebé nazca cuando se me rompa la fuente, o sea, realmente no puedes planear nada, las cosas pasan como deben ser, y es algo que creo que Cher y yo ahora entendemos, cuando la gente te pregunta, ¿y tú qué quieres, natural o cesárea? Pues bueno, yo quiero esto, pero una cosa es lo que tú quieras, otra cosa es cómo viene tu bebé, y entonces realmente creo que todo se acomodó, Dios es perfecto, y se alinearon las cosas para que Cher cambiara de doctor, y la verdad es que tuvo un momento pues de película, ¿no Cher? Sí, me tocó un momento de película, porque ya no nos vimos, ya nunca te platiqué, pero se complicó, la hora del nacimiento de André se complicó muchísimo, este, y afortunadamente estaba en manos de un doctor espectacular que Sean había escogido desde el principio que me pasó, este, y sí, claro, yo estaba entre la droga que te ponen, porque sí, a mí sí me pusieron la epidural, este, ¿y duele? Nah, después de lo que te duele, carnita, ¿qué se va a dar el beso? Sí duele, sí duele, a mí sí me dolió cuando me lo pusieron, pero a comparación de cómo se sienten las contracciones, así sin nada, híjole, yo dije, bendita epidural, o sea, ¿quién la inventó? Gracias, donde quiera que estés, te mando un beso, sí, bendito sea, ole epidural. Pues bueno, empezó, en mi tema empezó la contracciones, total, yo iba como súper dalai, dije, voy a pasar mi parto lo más que se pueda en la casa, con mi dula en el teléfono, mi hermana haciéndome que hiciera saltos en la pelota de yoga, yo en súper dalai, hasta que le dije, este tema ya está muy heavy, o sea, ya, ya, me duele muy, muy, llegamos al hospital, no sé qué, y todavía le dije al doctor, yo vengo a que me revises, pero me voy a regresar a mi casa, a seguir pasando mi proceso hasta que tenga que venir a parir a André, hasta que sea, me vio y me dijo, ah, ok, vamos a ver, ya, ya vemos, ya vemos, me revisa y me dice, no chata, o sea, aquí ya este tema está en cuestión de minutos, no, este, siéntate, quieres epidural, yo, ya ponme lo que sea, pero ya tenías cuántas, cuántas, qué es dilatación, contracciones o cómo se mide? Contracciones ya son muy constantes, ya estaba en siete dilatación, que eso sea, que ojo, puedes tener contracciones súper fuertes y no dilatar nada, o sea, el tema de la dilatación no tiene nada que ver con el tema de qué tan fuertes están tus contracciones, hay mujeres que tienen un labor de parto de 22 horas y que tienen unos dolores impresionantes, hay mujeres que, pues, le duró un poquitito el labor de parto porque se dilató rapidísimo, o sea, ahora sí que depende de cada cuerpo. cada cuerpo es diferente, pero estábamos en eso, me dijo, ya estás en siete, cuando llegas a diez, ahí sale el bebé, entonces, me dijo, ya te falta nada, ya esto va a ser piece of cake, bueno, feliz, me pone el epidural y dije, ay, ok, ya, la vida empieza a ser un poco mejor, ¿no? Sí, Y en eso empiezo a ver, Carlita, que entran y entran doctores y, pues, entre que estaba medio grogui y así, ¿Te tuya acostada con patitas abiertas? No, acostada, pero sin patita abierta, o sea, acostada. Oye, que patita abierta es como un compás de aquí hasta acá. Tienes las piernas split, o sea, split así y aparte no crean que es tu doctor. Hay no sé cuántas personas. ¿Tienes las personas? Hasta, sí, 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 hasta el pasante que está ahí, este, asomando, asomando, sí. No, 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 qué terror. Los residentes y cómo se llaman los otros. Si tú crees que cuando tengas a tu bebé van a haber dos personas, bueno, a menos que lo tengas en tu casa, porque si no, te van a ver varios por ahí. Sí, 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 por ahí, justamente. Bueno, el tema es que empiezan a entrar doctores y yo les digo, qué bonitos, parecen de película, de serie gringa, porque claro, entraron todos con sus trajes azules espectaculares. Race Anatomy, ¿no? Claro, yo los veía y entre el viaje que traía, dije, qué bonitos están mis doctores. Hasta que me dicen, estamos perdiendo el ritmo cardíaco de André. Y dije, ah, cabrón, ahí ya dejó de estar bonito, ¿no? Ya me empecé a asustar horrible. Y le digo, ¿cómo, cómo, cómo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me dice, pues ya te dimos glucosa, ya estoy yo. Un juguito. Todo lo amable que había sido con el doctor de Channick, se me quitó ahí. Mi mamá se moría de la pena, porque tú me conozco, soy muy mal hablada, pero ahí decía, todas, o sea, entre que me dolía, entre que el niño, entre que los doctores, todas las groserías como carretonera, todas las solté. Y mamá dice que ya no sabía dónde meterse, hasta que me dice, Sherlyn, estamos comprometiendo, pues, a tu hijo. Entonces, tú me dices, dije, vine por un parto, y un parto me vas a bajar. Ya ha sido en lo que, ¿no? Sí, y entonces me dice, pues, como tú quieras, como tú quieras, pero, pero no lo recomiendo, o sea, oxigenación, tal, tal, y me dijo, y pues, es la salud de tu hijo. Y yo, y de operarme, ¿cuándo me operas? ¿En qué momento? Me dijo, ya, camilla, en chinga, me llevaron al quirófano. Le marqué todavía a mis amigas y a mi familia de, de la camilla, así de, ya van a ser André, por favor, pónganse a hacer oración, este, por favor, este, prendan la vela, no sé qué tanto, Cris, córrele con las células madre, pásaselas al segundo piso, a la doctora, todo esto en el camino. ¿En qué momento te dio para estar? Pues es que me sacaron de mi cuarto para llevarme al quirófano. y aparte, lo esperas tanto tiempo, o sea, lo planeas tanto, que obviamente en ese momento, pues sí, sabes, yo llevaba la ropita para Carlota, el gorrito, el no sé qué, o sea, yo estaba, de verdad, es un momento que tienes tanta ilusión, que claro, traía toda la información, porque llevaba meses planeando ese momento. Sí. Y salió todo perfecto. Y dime una cosa, o sea, fue natural, es lo que estás diciendo. No, a mí me hicieron cesárea. Pero si iba a ser natural, y entonces en ese momento, los doctores toman la decisión de, va a ser cesárea, y tú dijiste lo que sea, pero saquen bien a mi bebé. André se movía mucho, André en mi panza era como que, pues como ahorita, que no para moverse, pero, pero adentro de mi panza, no sé qué habrá hecho, que necrosó el cordón umbilical, lo rompió. Entonces ya no se estaba alimentando correctamente, y a la hora que empiezan las contracciones y esto, pues menos. Digo, no sé si tenga que ver, porque digo, la verdad es que no soy doctor en ese aspecto, pero en todos estos, estos cursos que hemos tomado, que Cher ahorita te contara, pero ya somos unas expertas, tomamos cursos, en pandemia, bueno, o sea, ya no sé la cantidad, pero en algún momento tomando el curso de parto humanizado, a mí me explicaron que hay ciertos factores que pueden influir, por ejemplo, la placenta, no sé si es el caso de Cher, pero por ejemplo, la placenta es un órgano que tenemos, que tiene una duración de vida limitada, que solamente se crea durante el tiempo que tu bebé se forma, y cuando esa placenta muere, es porque tu bebé ya va a nacer, entonces pueden pasar muchos factores, desde que la placenta ya se empieza a vejentar, o sea, no sé cómo es la palabra correcta, sí, como que empieza a secarse, digamos, porque ya no cumple la función de que el cordón umbilical alimente al bebé, y entonces por eso también dicen que no hay que pasarse de ciertas semanas, porque todo eso se empieza a morir, entonces pudo haber sido desde que la placenta ya llegó a su límite, y entonces ya no llegó bien al bebé, o sea, son tantos factores que, como dice Cher, o sea, estudiamos muchas cosas, pero nunca estás preparado para lo que realmente va a suceder, en ese momento es, o confías en la persona que está ahí contigo, o te vuelves loca, ¿no? Sí, estás en las manos del doctor que tú decidiste tener. Sí, está muy cañón, pero te voy a decir que nada se compara, Carlita, ya no te duele nada, y estás consciente además, o sea, te abren y tú estás despierta, no es como que, me pusieron la epidural y a jetear, no, estás totalmente viendo lo que está pasando, a mí me subieron una cortina, porque yo creo que le ha de dar mucha impresión a la mamá, pero no sientes nada. Claro que sí, es como si te hago así. Ay, no, güey. O sea, no te duele, pero sientes que está pasando algo, ¿no? Sí me duele, me arde de la grasa, me arde. Sí sientes que hay movimiento en tu cuerpo, o sea, es que está pasando, no es dolor, es raro, y entonces sale el bebé, yo puse al anestesista, que es lo máximo, que les mando un beso a todo el equipo que trajo al mundo, André. ¿También fue Memo Choa? No. Fue Memo... Es que así se llamaba el mío. Ah, sí, que el futbolista todo... es que me... Me acuerdo del anestesiólogo porque me decía, este, me llamó Memo Choa, y yo, ajá, no, ya en serio, me dijo, sí, Memo Choa, no soy futbolista, no sé qué, pero, por ejemplo, conmigo fue mi dula en ese momento, o sea, él me decía, puja, puja, y yo de, ya sabes, o sea, como en las películas, pero pudo ser la misma, porque tenemos que... Porque son el mismo médico y los mismos pediatras, y entonces, bueno, pues sale André, y ese video, o sea, un día quiero que lo veamos aquí en el Pinky... La terraza. ...terraza. Sí, está cañón. Sale André y dicen, bravo André, bravo André, y empiezan a aplaudir en el quirófano, porque estuvo muy rudo, y entonces ya cuando sale y llora y me lo pasan, o sea, es así como de... Ay, no sé, me acuerdo de ese momento y me vuelve a dar así de que chinito, está muy cañón. o sea, sí lloras. Sí, es hermoso, hermoso. ¡Qué hermoso momento! Sí, o sea, después de todo lo que pasaste y de todo el sufrimiento, en cuanto ya dicen, aquí está Andrés, descansas un poco, ¿no? Es muy hermoso, y cada experiencia es diferente, o sea, y algo que es importantísimo es reconciliarnos con el maternaje, porque de pronto nos hemos hecho muchas ideas de, ah, si tienes parto natural, eres súper pro, si tienes cesárea, este, ay, si no tiene nada que ver, y quieres evitar el dolor, si le das lactancia, qué pro, si le das fórmula, qué mal, todas las mamás hacemos lo mejor que podemos, con lo que tenemos, entonces, si te tocó natural, parto en el coche, en agua, este, con papá al lado, sin papá al lado, lactancia, no, este, si no te gusta cargarlo todo el día, si todo el día lo tienes en brazos, es correcto, estamos tratando de ser la mejor mamá que se puede, y creo que es importante que como que nos reconciliemos con esa parte, tenemos tanta información que ahora el grupo ese de las mamás perfectas está muy llena, acá estamos en el de las mamás reales, se sataniza mucho ese tema de la lactancia, de cómo va a ser el parto, y a veces no está, o sea, más bien nunca está en tus manos, o sea, Dios es el, como lo decíamos, Dios es perfecto y Dios es el que decide cómo y cuándo, no, y pasan cosas, por ejemplo, en mi caso, yo sí fui un parto natural, pero también Carlota nació en medio de la pandemia, o sea, sé que seguimos en pandemia, pero en el clímax este de que todos encerrados y los hospitales saturados, y pues yo llegué al hospital igual, y resulta que Carlota iba a nacer y no había cuarto hospital, o sea, estaba lleno del hospital, entonces imagínate que vas a parir y llega Mau y me dice, oye, es que tengo algo que decirte, y yo, ¿qué? ay, es que, y yo, ¿qué pasa? ¿qué, qué, qué, qué? ¿Mi esposo, Mau? Sí, Mau, mi esposo, y me dice, es que no hay cuarto hospital, o sea, está lleno. Ay, no, me muero. Y yo así de, así de otra contracción, ¡ah! Yo como que está lleno, y me dice, sí, está lleno, entonces, pues el doctor así de. Sí, que aspirinita en la rodilla, cruzar la piernita, manda a ir a su casa. Ay, no, aguántalo una semana más. La verdad es que el equipo de Enrique, que son unos tipazos, encontraron la manera de meterme en un cuarto, de no me acuerdo ni de qué era, para que hubiera una ventanita ahí, y yo pudiera estar, y les dije, no importa, mira, ahorita lo único que quiero es que Carlota esté bien, y que yo esté bien, y al final, digo, como fue un labor de parto, pues. Estuviste mucho tiempo, pues mira, ahora que ya te digo que después del curso de parto humanizado, antes de las 10 horas, de labor de parto, es un parto rápido, entre 10 y 15 horas, es un parto normal, y de 15 a 22 horas, es un parto, o sea, largo. No, pero yo nada más te quiero invitar, Carlita, que te duela media hora la cococha, para que no se me diga si es largo, la cococha. No, 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 la cococha, fueron, 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 fueron nueve, nueve horas y media, pero, al final, digo, fue dentro de todo un parto rápido, pero, eso le dio chance a que se liberara un cuarto, y después de, obviamente que nació Carlota, pues yo me quedé a la bebé un rato en el quirófano, nos quedamos, bueno, en la sala de parto, nos quedamos un rato, yo creo que hay un par de horas, en lo que se liberaba un lugar, pero sí fue muy estresante, porque aparte estaban las pruebas de COVID, que me dicen, ¿sabes qué, Shanique? Si Mau sale positivo de COVID, porque te tienes que hacer una prueba, y tienes 72 horas para que tu bebé nazca, si es natural, y si en esas 72 horas no ha nacido, te tienes que hacer otra prueba de COVID, y si tu bebé nace después de que esas horas de COVID, ya pasaron, o sea, de que ya pasó tu prueba, entonces tú entras en calidad de posible enferma, entonces es muy difícil, porque te cambian a otro hospital, ya no es el mismo lugar, te mataron a una zona COVID, o sea, era todo un protocolo que creo que ahorita ya ha cambiado un poco, entonces nos hicieron pruebas, y si fue de, si Mau está enfermo, o sea, si tiene COVID, está contagiado, no puede entrar al parto, no puede entrar al hospital, entonces tú vas a tener sola a tu bebé, y si tú estás contagiada, tienes que tener a tu bebé en el hospital COVID, en cuanto llegas, no hay chance de estar 9, 10 horas en labor de parto, llegas, tienes a tu bebé por cesárea, y te quitan a tu bebé 15 días, y te aíslan de él, y no dejan que tengas contacto, entonces, eso sí tengo entendido, que son los más importantes, sí, entonces, pero imagínate, que nazca tu bebé, y que te aíslen 15 días, porque tienes COVID en el hospital, no puedes ver a tu bebé, no pudiste tener a alguien al lado de ti, no pudo llevar, no pudo venir mi mamá, no pudo venir mi hermana, no pudo venir nadie, solamente estaba Mau y yo, de por sí las circunstancias ya estaban terribles, en pandemia, embarazarte, tener a tu bebé, y luego encima, esto que dices, no, bueno, y yo ya me había hecho, ya iba por la tercera prueba de COVID, porque Carlota nada más no nacía, entonces, yo era de, ay Dios mío, por favor, y Mau tiene que trabajar, porque aparte él, en su chamba, digamos que nunca ha habido un break, o sea, siempre ha tenido que seguir trabajando, entonces yo era, por favor, cuídate mucho, porque si, yo no quiero, o sea, perderme este momento contigo, ¿no? Entonces, sí fue como toda una experiencia, la verdad, ha sido un gran viaje, ha sido, ha sido muy intenso, yo creo, para Cher, para mí, ha sido tan intenso, que hemos abrazado la maternidad, o sea, a mí me ha cambiado la vida por completo, y no quiero perderme, ni un instante, de Carlota, o sea, en ningún momento, porque gracias a que he estado encerrada, me he dado cuenta, que la vida pasa muy rápido, y que estamos tan preocupados, y distraídos, con cosas del mundo, y cosas banales, que no nos damos cuenta, que la vida es hoy, entonces, de verdad, quiero disfrutar cada instante, y es lo que estoy haciendo, yo, por ejemplo, en este momento, y Cher también, sí, justo les quería preguntar eso, porque además de ser, tener la bendición de ser madres, les tocó un momento, que para muchos, bueno, para todos, ha sido tiempos muy difíciles, pero dentro de esta, estos momentos terribles, ustedes tuvieron esta gran bendición, de ser madres, de una forma bien diferente, pero al mismo tiempo, bendecidas, porque las dos son trabajadoras, desde chavitas, o sea, están de arriba para abajo, mamás, empresarias, cantante, actriz, conductoras, o sea, multifacéticas, y les dio Dios la oportunidad, de estar en COVID, con sus bebés, para mí fue una bendición oculta, porque yo tenía, una gira, súper intensa, de una obra nueva, que ya haré ahora en agosto, pero, pues, yo le dije al productor, oye, yo voy a parir, en tal fecha, y me dijo, ¿cuánto tiempo necesitas? y yo, pues, pues, unas semanas, ¿no? cuando el mismo tiempo, y me dijo, ¿quince días te parece correcto? y yo, este, pues, ajá, y entonces, empezamos a los ensayos, y yo, y yo, y yo, y yo, ¿cuántos meses tenías ahí? como siete meses, cuando estábamos ensayando, y empieza lo de la pandemia, como que se empieza a escuchar más fuerte, y yo digo, y se me hace que no vamos a estrenar, y todos, no, seguro que sí, porque aparte vamos a estrenar en Estados Unidos, y ya va a estar controladísimo, y Estados Unidos empieza, pero en llamas, ¿no? Sí, sí, estuvo cano. Y digo, bueno, pues, creo, creo que la gira no se va a poder hacer ahorita, que aparte a mí me alivianó mucho, porque es una obra en la que está Alexis Ayala, Sebastián Rulli, Julián Gil, y José Ron, y Mariana Sebastián y yo, y entonces siempre tenían que decir, ¿qué cuerpazo? Y yo me volteé a ver, y decía, pues sí, ¿qué cuerpazo? ¿qué cuerpazo por aquí? Pásenle, vas a ver el cuerpazo. yo le dije, ¿cómo lo van a resolver? Y me decían, no te preocupes, la gente entiende, la gente entiende, y yo decía, bueno, ok, va. Entonces viene la pandemia, se suspende todo, y a mí me permite estar en casa, bueno, nos permite estar en nuestras casas, con nuestros bebés 24-7, sin ayuda, sin choferes, sin nana, sin nada, nada más que tú y tu bebé, para ti solito, todo el tiempo, y bueno, en mi caso con mis papás, porque yo pasé la pandemia casi todo el tiempo con ellos, y con mi hermana, este, y fue hermosísimo, fue un momento como de mucha, de mucha unión, de mucha introspección, y desgraciadamente, después de esta pandemia, hay, pues, muchísimas familias, que, están extrañando a un ser de su casa, también, por otro motivo, pero vamos, esta pandemia, nos dejó sin mucha gente, entonces, como dice Shan, al mismo tiempo, nos regaló momentos, yo creo que a todas, a ti te pasó con tu papá, o sea, te regaló un momento que, que tal vez, con la gira de jeans, este, con los noventas pop tour, con los viajes, no hubieras podido disfrutar, el tener a tu papá, con esa intensidad, y enfocarte en eso, o sea, creo que realmente, nos regaló momentos increíbles, ¿no? Sí, cañón, ay, gracias por haber estado, porque aparte sí, estuviste al 100 en ese momento, siempre, 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 y Sherry también, porque güey, aparte me encanta, porque a Sherry la conozco, desde que literal, tenemos 9, 10 años, íbamos con un grupito, de Dulce, Candy, Dulce María, Yeri, este, tú, Sori, de bebé, y todas como que crecimos, en este, en este medio, y desde niñas, yo me acuerdo que así, ay, yo me quiero embalazar a tal edad, y yo quiero no sé qué, y pues ahora ya están, Sori con bebé, Dulce con bebé, tú, y güey, Yeri también, bueno, ya están más grandes las de Yeri, pero güey, la que falta soy yo, señoras y señores, señoras y señores, va a llegar en su momento, para el año que entra, calma, para el año que entra, vamos a estar aquí, celebrando el bebé de Carlita, primero Dios, ya lo hice, sí, pero ya es buen tiempo, ya va a haber pasado la boda, ya es buen tiempo, sí, ya sería buen tiempo, ¿cuándo nos vamos a casar? pues hasta que, sí, hasta que se pueda hacer un fiestón, es que, nuestro fiestón, necesitamos que ya, se pueda abrir todo el asunto, y no queremos exponer a nadie, y ya no queremos estar en lactancia, para poder moracharnos alegremente, tú estabas con lo de, Reina, yo me acuerdo que te fui a ver, sí, se hizo el primer show, el primer show en el, en primera fila, te amo, obvio, echando por la de, orgullosa, orgullosa de Enshan, eso sí, porque canta chingón, para los que no han escuchado, y ya ha sacado disco, y toda la cosa, muchas gracias, pues la verdad es que, yo estaba muy contenta, porque era algo que, siento que así como tú, en tu momento me decías, me encantaría conducir, yo de, bueno, a mí me encantaría cantar, y se acomodó todo, para hacer este show, de Reinas de Corazones, con Jimena Gallego, con Fabiola Guajardo, con Jimena Herrera, Estefania Villarreal, estuvo padrísimo, y cantamos en el Lunario, fue el primer show, pero yo ya tenía, una panza de seis meses, aprox, que acabé de mencionar, que a Shanique nunca se le notó la panza, nunca, era una cosa hermosa, hicimos un Baby Shower juntas, estábamos, Erika de la Rosa, Shanique y yo, tenemos, tenemos foto, tenemos foto, tenemos foto, nosotras con unas panzotas, Shanique, como en un día, que tienes colitis leve, o sea, no creas que así, divina, me decía, es que se me van a ver rarísimos los vestuarios, y se acaba uno dorado, y yo decía, güey, es que en qué momento, dices que tal vestuario, creo que se hará un cuatro, ¿no? Sí, como cuatro, y es que hay dos vestuarios, que no se me van a ver como también, y yo decía, güey, cuál es el que no se le va a ver bien, así, güey, acabó el show, y yo decía, madres, o sea, yo me quiero ver así, en un día de colitis, en un día de colitis, o sea, güey, claro que sí, oye, pero la verdad es que también me llovió por eso, ¿eh? Me llovió durísimo en las redes sociales, porque decían, esta vieja es tan vanidosa, que no puede ser que no coma, que ponga en riesgo la salud de su bebé, porque no es normal que tenga tantos meses, y que no tenga panza, y luego decían, no, es que seguro está fingiendo su embarazo, yo, ¿cómo voy a fingir mi embarazo? Me acuerdo que a los, ¿qué fueron cuatro meses? No, a los cinco meses puede ser que algo salió, y tú decías, güey, sí, estoy embarazada. Ah, sí, que si no sabía, vientre subrogado. Sí, a mí sí me molestó, la verdad, o sea, como que me, yo estaba muy animada en compartir, de hecho, Mau me dijo, ¿por qué no te vas tomando una foto cada mes, y le vas compartiendo a la gente, y tú también, para que veas la transformación del cuerpo? Entonces, yo empecé con la semana 14, semana 16, luego como que veía que, no veía como que la panza que yo pensaba. Sí, como que sigo siendo plana y perfecta. Yo dije, ¿cómo le hice? No, al final ya me salió. Al final. Güey, pero un chicharito así, güey, o sea, no. No, pero al final ya, o sea, sí, sí te despertabas y decías, ay, güey, o sea, cada día, o sea, las últimas semanas, porque te digo, la 40 ya, o sea, sí ya tenía una turbopanza. Lo que pasa es que también, como estuve encerrada en mi casa, no me puse tacones, no sé si se me hincharon los pies, o sea, no usaba ropa de embarazo, porque pues ni salía, o sea, realmente estaba en mi casa. Y ya me está él. Sí, podongueando, podongueando, este, y, y bueno, la verdad es que yo dije, bueno, pues voy a hacer un show, máximo dos, y de ahí, pues ni modo, me voy a perder, pues la gira de las reinas, porque pues voy a estar embarazada, entonces me dijeron, bueno, ¿cuánto tiempo necesitas? Y yo dije, no, pues mira, si nace en julio, pues en agosto, al tiro, yo soy acostumbrada a trabajar desde que nací. Porque no sabíamos también, ¿no? Sí, no tenía idea, no tenía idea, la verdad, y bueno, pues la sorpresa fue que se detuvo el show, todavía no retomamos, pero hay fechas, de hecho, este, tenemos una información bien padre, ¿verdad? Que podemos compartir, ¿sí? Claro, compartan todo a los Pinky Lovers. ¿Les contamos? Pues les cuento que yo me sumo a la reina, ¿está bien? ¡Ah! ¡Sí! ¡Eso! ¡Salud! ¡Sí! ¡Va a estar padre! ¡Salud! 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 Oye, ¿cómo? Y ya estás, o sea, no estás ensayando, a ver, ojo, puede ser ya Zoom los ensayos. Shanique es la responsable de esto, ¿por qué? Porque Shanique fue la que me recomendó, me mandó, me esto, me tal, y yo dije que sí. Es que ahí les va el concepto de reinas de corazones, porque luego como que no se ha aclarado muy bien, porque apenas estábamos arrancando. La idea de reinas de corazones son chavas que están en el medio artístico, que son conductoras, actrices, que realmente cantan, que les gusta cantar, y que por alguna razón, no se han dedicado al 100% a la música, no han hecho giras, pero que realmente también podrían tener esa carrera musical, y que las ha acompañado a lo largo de su vida, pero que la gente no lo ubica muy bien. Cher canta súper bonito. Sí, desde niña. Y hay gente que tal vez, o sea, ahora que tuvo la oportunidad de subir unas cosas en internet, que cantaste el día de lo de la virgen y todo eso, mucha gente fue como, wow, ok, sube historias cantándole a André, pero la idea es que esa otra parte que tenemos, que también nos apasiona, poderla compartir con nuestros seguidores, con la gente que ha crecido con nosotras, y eso es lo que nos encanta de reinas de corazones. Y no me han visto parrear hasta el piso. Porque es un, y baila, y va a ser como otro, porque aparte cada una tiene su rola, ¿no? Tú vas, ya escogiste cuál va a ser tu canción. No, todavía no estamos en ensayos, pero es un proyecto que. pero tú de que así te tiras al piso, y bah, ¿no? Y no es que ahorita, bueno, Cher está ahorita con la novela, y todavía no se abren los conciertos, eventualmente cuando ya se retome todo el rollo, ya nos juntaremos, el chiste es que sean, son canciones de ochentas, noventas, dos miles actuales, pero la idea es de mujeres, chingonas de mujeres que admiras, que cantan bien, que son empoderadas, que te transmiten, y la idea es que sí, que cada una tiene su momento, o sea, cantas tus dos canciones, más otras, a dueto, trío, cuarteto, otras todas juntas, entonces está padre, porque cada una tiene ese momento, y es una etapa bien padre, ¿no? La magia de este espectáculo, sí quiero decir que cada una, todas brillan, porque cada una tiene aparte una personalidad bien definida y diferente, pero cuando cada una sale cantando su canción, o sea, además de que se siente el apoyo de las demás, que eso es importantísimo entre mujeres, apoyarnos, aplaudirnos, y echarnos porras, cada una tiene como muy definido su estilo, y brilla, o sea, a pesar de que son un grupo que a veces como mujeres es complicado, brillan muchísimo, y entre todas se hace como una muy bonita armonía, o sea, a mí me tocó la oportunidad de estar ahí, yo decía, guau, o sea, cada una trae todas, o sea, como que si tenían que salir en dorado todas, pero cada una en su estilo. Sí, y te decían, a ver, bueno, esta es la tela, ¿no? Aquí está la tela. ¿Cómo quieres tú tu look? Ah, bueno, yo quiero que sea así, o sea, el chiste es ser uno mismo, y eso está increíble, y bueno, creo que tú lo dominas, ¿no? estando en un proyecto con mujeres, a veces hay conceptos de que entre mujeres es padrísimo trabajar y no siempre es así, hay personas con las que a veces es una competencia constante o inseguridades o rivalidades, y cuando se tiene un ambiente padre de trabajo, cuando tú admiras a la de al lado, cuando tú le echas porras, cuando ella te echa porras a ti, es padrísimo porque además te enriqueces, y creo que eso es algo de este proyecto, que todas nos apoyamos y que nos admiramos. Exacto. ¡Arriba las mujeres! Oigan, y ahora cuéntenme un poquito de su, o sea, además de este proyecto, tú estás en una novela, Cher. Yo estoy haciendo novela, les estaba platicando que después de varios años, porque yo decidí poner una pausa en las telenovelas, ¿por qué? Porque de pronto siento que nos encasillan, ¿no? Es, ay, bueno, es de Televisa, entonces bye. Para las series y para todos estos temas que a mí me interesa hacer también, y me enfoqué en hacer teatro, me aventé casi tres años de gira, dos con arpías, otra haciendo monólogos de la vagina, haciendo, haciendo también, este, Dios mío, hazme viuda, por favor, proyectos increíbles, todos de mujeres, que eso fue padrísimo, fue muy raro, fueron tres años de puros proyectos donde en teatro no había un solo hombre. ¡Guau! O sea, bueno, en arpías al final metieron a César Ébora, pero durante dos años éramos puras mujeres, monólogos, puras mujeres, Dios mío, hazme viuda, también puras mujeres, y me dio como un tema de, pues sí, de un empoderamiento padrísimo, ¿no? Porque el convivir con tantas mujeres de distintas edades, te sitúa como en un tema muy real de decir, a ver, ¿qué quiero de mi vida? ¿Cómo me veo? ¿Cuál es mi expectativa como actriz, como mujer, como ser humano, viendo a la que tiene 40, a la que tiene 25, a la que tiene 60, ¿para dónde voy? Entonces, me ayudó como a centrarme muchísimo, y creo que de ahí vino también mi decisión de ser mamá, decir, claro que puedo, y claro que no quiero tener 50 años, o cuarenta y tantos, cuando mi bebé tenga tres años, de ahí vino también ese tema de decir, tiene que ser pronto, y tiene que tener una mamá fuerte, joven, activa, golosa, ¡mísima! ¿Ya le vieron el core power? Sí, no, es que sí. Oye, pero, o sea, sí, como que de ahí vino mi decisión, cumplí 33, y dije, la edad de Cristo, mi amor, ya, el momento, aquí empiezan a pasar las cosas importantes de la vida, y entonces, empecé a plantearme seriamente el tema de ser mamá, seguía viendo que como que los temas de pareja no, nada más no, porque ya sabes que, ¿Malti no? O sea, ¿de qué amiga date cuenta? Amiga date cuenta, o sea, era el espectacular que salía de mi casa, decía, amiga date cuenta, todos los días, la putísima madre, ¿por qué me querrán decir? Ay, es que aparte nos han tocado unos que, bueno, ya, ya, yo ya me quedé con Danny Deys, pero nos tocaron unos que. Sí, sí, hubo varios, hubo varios, pero bueno, el tema es que dije, ¿por qué voy a dejar en manos de la suerte o del destino de que aparezca el príncipe azul, la decisión de ser mamá, que es un viaje unipersonal, porque eso te lo puede decir, Shanique, aunque esté con Mau, la maternidad es tuya, la puedes compartir, pero la maternidad es de ella sola, la maternidad es mía, la maternidad será tuya, aunque Danny te acompañe y todo lo que tú quieras, no, no, o sea, ese es tu cuerpo, tu tema, qué le vas a dar a tu bebé, cómo lo tratas, de qué te alimentas, qué películas ves, qué música le pones, qué comes tú, o sea, los valores, es todo tuyo, hasta que nace el bebé, entonces ya empieza a ser compartido otra vez, pero el embarazo es totalmente una decisión de la mujer, punto y se acabó, entonces a partir de esos proyectos, decido yo ser mamá, y decido que puedes encontrar más vías para ser mamá, que esperar a que aparezca el príncipe azul, y pues empiezo a explorar la posibilidad de adoptar, empiezo a explorar la posibilidad de una inseminación, y empiezo a explorar la posibilidad de un in vitro, y ¿cuál es la diferencia entre in vitro y la inseminación? Una inseminación lo hacen dentro de ti, literal, es un proceso con un doctor, te lo ponen dentro de ti, y como si hubieras planchado alegremente, y el in vitro, te hacen una extracción de óvulos, lo fecundan fuera de ti, y una vez que está ya el embrión, te implantan los embriones, y pues ya puedes tener uno o dos o tres. Y hay posibilidad de tener hasta triates, ¿no? Pues sí, depende, y aparte depende de cuántos decidas que te implanten, ¿no? Este, esa es la decisión de cada persona, no todos se dan, entonces te pueden implantar tres, y a lo mejor se dan dos, y a lo mejor se dan uno. ¿Y depende de la edad del reloj? Sí, y la otra era congelar óvulos, pero yo dije, es que no se trata de congelar óvulos, y esperar al príncipe azul. Sí, porque tú ya querías ser mamá. Yo ya quería ser mamá, y la verdad, hoy que ha pasado casi un año, te puedo decir que era la mejor decisión que he tomado en mi vida. O sea, ser mamá, y ser la mamá de André, además, porque no es ser mamá de cualquier niño, es ser mamá de ese niño que es un sol resplandeciente, y que yo sí lo veo y digo, híjole, padre, gracias por la bendición de ser mamá de este ser humano tan maravilloso, ¿no? O sea, André sonríe y sale la luz en el mundo entero. Entonces, pues yo estoy muy contenta, ¡Ay, quiero llorar, wey! André, nuestro bebé. Oye, aparte tiene su Instagram, André, nuestro bebé, síganlo en redes sociales. Oye, es un rockstar. Wey, ya tiene casi más que yo, o sea, de seguidores. Nunca podrás competir con un bebé. No, ¿verdad? No, ¿Carlota tiene ya Instagram? No, fíjate que no, pero primero les voy a contar esto que está platicando Cher. A mí sí quiero aprovechar el espacio porque está muy chistoso. Totalmente. Muchas personas me ponen de que, ¡Ay, qué padre, tú que tanto lo intentaste y que no podía ser mamá! Y yo como que digo, porque en la serie de Made in Mexico, no, a ver, es que creo que se están confundiendo y les voy a explicar la realidad. Aunque suena muy romántico también la otra historia, ¿no? De que lo intentó y no podía y un día, wow, logró su sueño de ser mamá. En mi caso fue diferente. Yo siempre he sido muy independiente, nunca me fue muy bien en temas del amor. Y un día me casé con la idea de que tal vez, pues yo no había nacido para eso. O sea, tal vez yo no había nacido para casarme y vestirme de blanco y tener una familia, porque pues siempre tenía malas relaciones y pues decía, pues tal vez no es para mí, ¿no? O sea, tal vez eso no existe. Obvio, hoy pienso totalmente diferente y para la gente que me está viendo y que tal vez en este momento tiene pues las esperanzas medio truncadas, yo les quiero decir que nunca hay que perder esa esperanza y que los tiempos de Dios son perfectos. Que cuando hay focos rojos de que una relación no es buena o que no te está dejando algo o no te está edificando, tienes que tener el valor de decir hasta aquí. Porque si te quedas en el lugar equivocado, no va a llegar la persona correcta. Y cuando Mau llegó a mi vida, yo dije, guau, llegó el hombre a mi vida, pero yo todavía tengo muchos, muchos anhelos, muchos sueños, muchas cosas que alcanzar. Y siento que cuando tengo un hijo me va a robar un tiempo enorme de viajar, de conocer. Entonces, pues ahorita, Mau, yo quiero comerme al mundo. He trabajado toda mi vida y la televisión es súper, súper demandante. Entonces yo quiero conocer el mundo, quiero vivirlo contigo. Entonces él me dijo, bueno, pues vamos a disfrutar este tiempo en pareja. Entonces, pues viajamos, hicimos, deshicimos. Y cuando yo estaba en la segunda temporada de Este es mi estilo, un programa de moda que salió en TV Azteca, que yo era juez de moda, voy a analizarla seriamente. Porque lo haces muy bien, güey. Gracias. Entonces cuando estaba en Este es mi estilo, llegó un punto en el que dije, a ver, estoy con el amor de mi vida. La verdad es que él, he logrado ciertas cosas que eran importantes para mí. Y ya no, no es un tema de ser más famosa, no ser más famosa. Es un tema de alcanzar metas que yo, que yo tenía. Y digamos que la única que se quedó como, como que ahí atoradita, es que me hubiera encantado cantar en un escenario. ¿Sabes? Ese era como mi chip, como es lo único que me hubiera gustado. Pero estoy con el amor de mi vida. Y yo creo que ya, ya, mira, no me siento lista de que, uch, ¿no? Pero pues me voy a aventar. Entonces, antes de eso, en la serie de MediMéxico, fue este, este inicio de decir, quiero comerme al mundo. Entonces yo fui con Enrique, con el ginecólogo, a hacerme una prueba que yo no sabía que existía, en la que te revisan cuántas reservas ováricas tienes, para saber si estás en un muy buen momento para embarazarte, o puede aguantar tu tiempo, tu cuerpo, o ya se te está pasando un poquito el tren, porque no tiene nada que ver con la edad. O sea, una cosa es tu edad exterior, y otra cosa es tu edad interna. Ay, sígueme contando que eso está muy bueno. oye, sí, yo quiero saber eso, güey, quiero ir con Enrique. Entonces, o sea, me revisaron, y entonces contaron mis reservas ováricas en el show, en vivo, o sea, en la serie que fue un reality, y él me dijo, no, pues estás súper bien, o sea, te puedes aguantar un rato, no tienes prisa. Entonces ahí fue cuando yo dije, uff, no tengo prisa, me voy a comer al mundo. Entonces pasó un tiempo, y llegó un momento en el que dije, estoy con el amor de mi vida, mira, pues ya me voy a aventar. O sea, la vida tiene muchas cosas para sorprenderte, y pues vamos a ver qué pasa, ¿no? Pues también está padre darle un bebé a Mau, porque es el hombre de mi vida, y creo que el concepto para mí más importante de un bebé, para mí, era que un ser, que es un cachito de él y un cachito mío, estuviera en este mundo por el amor que le tengo a Mau, ¿sabes? Porque es el amor de mi vida. Entonces dije, pues, pues va. Ay, qué hermoso. Ay, estoy al fondo de la lágrima. Pero yo les voy a decir algo, cuando yo me embaracé, fue pensando en Mau, fue pensando en, pues si quiero formar una familia, pues tiene que ser con él. Y hoy, después de ocho meses que tengo a Carlota, les puedo decir que Carlota es un regalo para mí, ¿sabes? O sea, yo pensaba en darle a Mau un bebé, porque yo quería formar una familia con él, y hoy me doy cuenta que tener un hijo es lo máximo en el mundo. O sea, Carlota es mi sol, como dice Cher, o sea, verla, sonreír, todo, y curiosamente el día que me enteré que estaba embarazada, estaba arrancando el proyecto de Reinas de Corazones. Entonces, también aprendí que una cosa no está peleada con la otra, y que, como lo pongo a veces en las redes sociales, un hijo no te corta las alas, te impulsa para volar más lejos. Y Carlota es lo que hace en mi vida, me explico, me impulsa, y ahorita digo, este es el momento de Carlota, y no significa que porque yo estoy ahorita entregada en cuerpo y alma a ella, yo ya voy a olvidarme de mis sueños, para nada, yo voy a seguir luchando, voy a seguir trabajando, porque también quiero que ella sepa que trabajar es maravilloso, que te hace sentirte bien, a mí me hace mejor persona, ¿sabes? Entonces, yo creo que todo tiene su momento, y sí, definitivamente Carlota ha sido un regalo para mí, como dice Cher, y no cualquier bebé, mi Carlota. Ahí sí. Carlota. Carlota. Qué bonitas historias. Yo quería platicar un poquito más, quiero ir a los Pinky Shots, pero también quisiera que, bueno, en un ratito más me comentas, porque es una historia muy legendaria, güey, ¿cómo, cómo conociste a Mau? Pero, ¿cómo conociste a Mau? Espérate, sí, es que está tan guión. legendaria. Sí, la podemos contar ya, sí, pues mira, güey, es que está muy, o sea, es de película. Sí, es de película, te lo juro que un día Rodrigo Cachero, que estábamos platicando, que ya saben que es productor, él me decía, es que Shanique, sí aguanta para un chick flick, o sea, sí aguanta tu historia para hacer una película así. Será mi película favorita, güey, quiero decirte. Está muy simpático, aunque ya platicando con él me dijo, pero a ver, necesitamos un rico y un pobre, y yo, yo soy la pobre, o sea, yo venía como Leonardo DiCaprio en un crucero, porque yo había ido a Brasil, al mundial, y literal sí estaba, o sea, ven que Leonardo DiCaprio se queda hasta abajo, yo estaba en el crucero de los mexicanos, de que se mueve la ventana así, y yo vomitaba, o sea, yo fui a trabajar, yo fui a chambear, y Mauricio fue con sus cuates al mundial, y el punto es que... Súper top. Sí, él fue súper top, y yo, la verdad es que sí estaba trabajando día y noche, y ese día, llegamos a Natal, que curiosamente Natal, le dicen la ciudad donde nunca llueve, ese es el lema de la ciudad, y ese día hubo una tormenta, tormenta desde las ocho de la mañana, no paro de llover, obviamente yo dije, vengo al mundial, yo en Inés Sainz, que amo, le mando muchos besos, dije, me voy a poner acá guapísima, jeans blancos, es que es muy de Inés, dije yo, no, yo también, acá, solamente se le ven bien a Inés, solo que, es verdad, iba a saber por qué, sí, solamente se le ven bien a Inés, Inés, un día tienes que venir, y quiero ver tu cuerpo, qué cuerpazo tienes, yo la quiero, y la admiro, yo la admiro muchísimo, de verdad, la admiro muchísimo a Inés, es una amiga que de verdad admiro, pero bueno, el punto es que yo dije, bueno, no voy a ir al mundial, mi rol era compartir como el color, el ambiente, y todo este rollo, me acuerdo que me puse unos jeans blancos, y yo soy un desmadre, la verdad, les tengo que decir, yo cuando viajo, no soy como Carlita, que todo está organizado, yo saco acá los calcetines, el bra, el calzón, o sea, grave, entonces yo saqué así, y saqué, me acuerdo perfecto, ese día vi unos calzones, una tanga naranja, y dije, ay, pues ni se ve, ya me puse la tanga, me puse mis jeans blancos, me vestí con la playera de la selección, chinos, no sé qué, el taconazo, la verdad no era el tacón de tacón, porque hay que caminar mucho en el estadio, entonces eran como estos zapatitos, que tienen un poquito de tacón, porque, tenitacón, este, pues sí, más o menos, una cosa así, ¿hay una definición de tenitacón? Pues yo usaba eso en el noventas, o sea, lo acabo de sacar ahorita, no, yo los usaba, bueno, en el baile, en el noventas, tenitacón, son tenitacón, o sea, es teni, pero tiene la plataformita, tacón, esos son los que uso yo en el noventas, confundas, sí, porque la verdad sí cambia la postura, les tengo que decir, chicas, porque luego hay gente, y les voy a dar un tip, hablando ahorita, la juez de moda les va a decir, que luego es como cuando vas al bodorrio, nunca te pones tacones en la vida, llegas y caminas así como, pollo espinado, pollo espinado, así camino yo, después de haber tenido a André, después de la pandemia, como que, tanto usar tenis, pensé que era yo, ya me puse los tacones, y me temblaban las piernitas como Bambi, pensé que era yo, compre, es horrible, compren diferentes tipos de tacones, nos hablan, no vamos a contestar, ahorita estamos en el estado, échate mamás, no, pónganse tacones, pruébenlos, y utilícenlos de vez en cuando, van a ver que, va a ser más fácil, cuando hay eventos importantes, pero bueno, el punto es que llegué a Natal, y era una tormenta impresionante, y a mí, la tanga naranja, no, ay Dios, nunca contemplé que iba a llover, y que se me iba a transparentar, no bueno, yo, no wey, yo traía mis taconazos, que son tenis tacón, ya sabes, y entonces me dice, el realizador, Shanik, es que hay charcos de agua, este, te tienes que ir en chanclas, y yo, ¿cómo en chanclas? bueno, pues ahí me ven, en chanclas, yo empapada, y bueno, yo ya estaba llorando, de la desesperación, porque yo tenía que mandar material, del ambiente, de cómo el mexicano, se da a notar en los mundiales, y pues con la tormenta, no tenía nada de material, entonces, pues yo estaba con mi prima Ileana, que, Ileana, Ilo, te amamos, Ilo, te amamos, Ilo, ah bueno, pues Ilo me acompañó al mundial, era mi charolastra, en ese entonces, viajábamos a todos, dos juntas, y yo, chin, es que no tengo material, obviamente, a mí, me habían puesto en la fila, 325 de, a la izquierda, al fondo, ahí estaba yo sentada, y entonces me dice mi prima, como en la fila cuatro, hay un grupo de mexicanos, súper disfrazados, y hay un chavo que yo conozco, ¿por qué no vamos, los saludo, entrevistas a tus chavos disfrazados, y nos instalamos, porque hay dos lugares vacíos, y vemos el partido de cerca, todo eso vio Ileana, hay dos lugares, está mi amigo, ella ya había acá, y le digo, ¿cómo crees que vamos a llegar, y qué tal que llegan los dueños, de esos dos lugares, y nos corren, me dice, está lloviendo, Shani, ya ven relájate, necesitas tu material, yo sí, mi hijo son mexicanos, están súper disfrazados, y yo, bueno va, pues ya llego, y les digo, oigan, le pregunto a uno, que estaba súper disfrazado, oigan, les puedo hacer una entrevista, me volteé a ver el tipo, y le salió del corazón, así de, no mames, y yo, ¿cómo? o sea, nunca en la vida, alguien me había dicho, o sea, en una entrevista, oye, te puedo hacer una entrevista, no mames, pues no, o sea, me dicen, no gracias, o usualmente la gente siempre coopera, la verdad es que la gente es súper buena onda, no, Shani, ¿nunca te habían dicho no mames en la vida? no, o sea, para una entrevista, no, no mames, no mames, Shani, ya estamos grandes, ya mames, ya mames, ay, de no mames a no mames, ay, mejor sí, mejor sí, mejor sí, pero no, el punto es que, o sea, para una cosa de trabajo, fue como wow, y todavía mi prima les dijo, no, oigan, es para la televisión, es para TV Azteca, no sé qué, entonces volteé al mismo chavo, y dice, no me gusta nada de eso, de las cámaras, de la televisión, por favor, déjame en paz, bueno, entonces yo así llegué, y aparte el tipo estaba disfrazado, de balón, o sea, tenía, un sombrero de balón, la cara pintada de bandera, la bandera de México amarrada de capa Superman, vestido futbolista, calceta roja, así hasta acá, le dije, óyeme, a ver, yo vengo a trabajar, no que un payaso me venga a faltar el respeto, ok, y sabes qué, ya me voy, y entonces llega un chavo y me dice, espérate, no te vayas, ¿quieres una cerveza? y yo, no, ya me voy, o sea, este tipo, me faltó el respeto, me dijo que no sé, que a ver, relájate, no te preocupes, mira, te cambio cinco lugares de él, tenemos dos lugares vacíos, ya va a empezar el juego, ¿por qué no se sientan y ven el partido cerca? y mi prima, yes, lo logré, y le digo, no, nos vamos, y Leana, Shanique, estamos en el mundial, es el primer juego de México, güey, ya, no pelees este estúpido, vamos a sentarnos ahí, yo, ¿qué hago? ¿qué hago? y yo, bueno, ya me tragué mi, ya sabes, la adrenalina, sí, yo, bueno, pero cinco lugares, lo más lejano posible este tipo, no lo quiero ver nunca más en mi vida, sí, está bien, ya me siento, yo me empiezo a relajar, me tomo mi cervecita, la tormenta, tanga naranja, divina en puntas, y en eso, llegan y, gol, ya sabes, cuando mete gol México en el mundial, es una fiesta grupal, todo mundo somos amigos, todos los mexicanos nos amamos, brincos, saltos, y entonces llega el tipo disfrazado de balón, y no me pregunten por qué, se salta a los cinco lugares, yo ya ni me acordaba, porque seguía enojada, pero la emoción del mundial ya me había, me había relajado, se salta a los cinco lugares, me agarra de la cara, y me planta un beso en la boca, el tipo ese que me insultó, ¿Mau es el balón? No, espérate, traigo la cerveza en la mano, y se la viento así, yo, ¿Qué te pasa, idiota? Y el otro así de que, ya sabes, se voltea, obviamente le digo, también estaba lloviendo, no es que, no, lo mojé, pero pues sí, le eché la cerveza, yo estaba muy bien. Sí, y tú y al pelo así de... Sí, yo escurrida, tampoco crean que llegué yo a entrevistarlos en Inés Sainz, yo venía empapada, en tanga naranja, chancla, o sea, muy mal, y entonces cuando se acerca este tipo, y le echo la cerveza, se voltea, se quita el disfraz, se limpia la cara, y voltea, ahí ya lo vi más guapo, dije, y me dice, no me había dado cuenta de algo, pero yo seguía tan enojada, que ya lo vi más guapo, pero yo seguía, ¿Qué? ¿Qué? O sea, me acaba de dar un beso, me dice, qué bonitos ojos tienes, y yo, ¿Yo? ¿Cómo? Me dice, podemos empezar de cero, y yo, ¿Cómo de cero? Me dice, me llamo Mauricio, y yo, O sea, si era el balón, puñetas. Y me casé con él. Y con él me casé, y con él me casé, pues a partir de ese momento, o sea, les juro que es como si el mundo se hubiera parado, siguió el juego, siguió la tormenta, yo no me acuerdo de nada, me acuerdo de estar viendo a Mau, platicando con él, como que fue en ese momento que hice este eye contact, sentir algo, sentí algo que nunca me había pasado, ¿Sabes? De hecho, como yo era Leonardo DiCaprio en Titanic, me tenía que regresar al barco, el realizador que me había acompañado, Juanjo, me dice, ¿Sabes qué? Ya me la tengo que llevar, porque el camión, o sea, ya se va. El camión que llevaba el crucero. sí, bye. Sí. En Cenicienta. En Cenicienta. Ya me iba a volver calabaza. Entonces me dicen, no, o sea, por favor, no, no te vayas. Y yo, es que no me quiero ir. Y el otro, no te vayas, yo no me quiero ir. Y Leana, ya, por favor, mi prima, ya, por favor, ¿no ves que él va a ser el papá de tus hijos? Y le volteó a ver así de, wow, qué intensa, ¿no? Y ella, de que ya vámonos, ya, 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 pero ella como que también lo sintió, o sea, esa conexión que yo sentí cuando lo vi. Entonces el realizador, que gracias a él también, o sea, todo se acomodó, todo se alineó para que él y yo nos conociéramos, apuntó los celulares de cada uno. Fue de, a ver, a ver, jóvenes, a ver, tú pásame tu celular, pásame el tuyo, a ver, Mauricio, tu número es tal, ya, este es tu celular, este es ella, ya me la llevo. Y ya me fui, me fui y este, y yo estaba en el crucero, como yo mandaba mis notas por el celular, me quedaba sin internet, entonces no tenía internet en el barco, y ya cuando llegué a Fortaleza, en otro lugar de Brasil, pum, me llega un mensajito, ¿eres real? Y yo, Mauricio Diardi, y yo, depende, y a ver, ahí sí ya me puse mis moños, dije, ya no tenías tanga naranja, eh, pero tenía tanga naranja, entonces tampoco podía ponerme tanga naranja, y ya fue padrísimo, porque a partir de ese momento, él me escribió todos los días, o sea, yo decía, está en Brasil, o sea, va a ver mujeres guapísimas, y me escribe diario, o sea, todos los días me manda un mensaje, todo el tiempo está ahí, entonces yo me regresé a México, él siguió en Brasil, hasta que descalificaron a México, y cuando regresó, yo le dije, oye, pues nos tenemos que ver, o sea, yo necesito saber, cómo te ves de, o sea, bañado, yo, necesito que me veas sin tanga naranja, así decente, bien, no de balón, ajá, sin balón, o sea, nos tenemos que ver, quiero saber qué fue esto que pasó, o sea, quiero saber qué, y ya, y cuando fue por mí, y lo vi, no sé, fue una confirmación de que era, pues la persona de mi vida, o sea, la persona de mi vida, se los juro. este año cumplimos cinco años de casados, y van a ser sus votos, siete años, siete años de conocernos, del mundial, y vamos a hacer nuestra renovación de votos, porque la verdad es que casarte es bien padre, ¿para qué les digo que no? Eso del vestido de novia, una sola vez, se me hace una mentada, y entonces yo dije, a ver, la verdad es que si en un año cambió nuestras vidas, o sea, bueno, ahorita, siendo mamás, la realidad es que la gente va cambiando, y tus intereses van cambiando, y a veces te casas y das por hecho que ya, pues es mi pareja, y pues ya, ya soy su esposa, ¿no? O sea, el amor se trabaja todos los días, los intereses de cada uno son distintos, cuando Mau me conoció, yo era conductora, ahora tengo un futuro show cantando, o sea, son cosas diferentes, tal vez Dani, cuando te conocí, estabas tú en un concierto, ahora tienes el Pinky Room, ¿no? Entonces, este, Cher ahorita, pues, está como mamá, en su momento va a conocer a alguien, y ya va a ser mamá, y tal vez va a volver a ser mamá, y, o sea, la gente va cambiando todo el tiempo, que llegues y que tomes ese momento para ti, que reflexiones y que digas, bueno, ¿por qué quiero volver a estar otros cinco años con esta persona? Y entonces, cada cinco años nos vamos a, pues, como renovar votos, digamos, y están todos invitados, bueno, no sé, porque con el tema del COVID está medio cañón, pero sí, este año vamos a hacer nuestra primera renovación de votos. ¡Ay, qué cool, me gusta! O sea, otra mini boda. Pues sí, como otra mini boda. Ay, yo debía haber hecho eso, yo cuando me casé, me casé cinco veces de jalón. ¿Cómo? Ay, ya vengo, la otra. Güey, yo fui a dos de sus bodas, hizo cinco la otra. Oye, güey, que me llamó y me llamó y me llamó y me llamó. ¿Pero qué? Pus una boda acá en Tulum. ¿Cómo? ¿Dónde fue en Playa de Cancún? ¿Con el mismo? Sí, güey. Claro, claro, bueno, yo voy a hacer lo mismo, pero cinco años después. Me casé en Isuc, me casé en Pueblo, me casé aquí, me casé, o sea, por lo cristiano, por lo civil. Había otro ritual ahí. Nos casamos en Bali, nos casamos en Puebla, nos casamos en la ex hacienda de Chauta. ¿Y cuánto duraron? Ay, no me acuerdo, ni como se llama. ¿Cómo? Ay, no, claro, sí, sí, sí. Ahorita vamos a hablar de esas cosas. Oye, oye, pero para que veas que casarte es padrísimo. Pues todavía no me caso, ya te contaré. Pero ¿no tú estás disfrutando desde ahorita? O sea, estoy disfrutando, pero todavía no lo puedo vivir así, porque no puedo planear nada todavía. Pero es que todo el proceso, ¿no disfrutaste que te vean ni yo? Ah, claro. ¿No disfrutas pensar que vas a ser la señora Deys? Totalmente, me emociona muchísimo. ¿No disfrutas pensar que te vas a casar? ¿Y vas a ser la señora Deys también? ¿O solo Deys? Estupida. All night long. Va a estar buena esa fiesta, ¿eh? Oye, van a estar súper invitadas claramente a la fiesta. Carlita fue dama mía. ¿Sí? Sí, sí fui tu dama. ¿Verdad? Me encantó. Estuvo padre. Y tu despedida en Las Vegas, bueno. Uy, no, Carlita es tremenda. Qué terror. Sí, sé de lo que digo. Pero les digo una cosa. Si quieren que vaya a sus despedidas, cuenten conmigo. La verdad, pero la que peor se portó fue mi hermana, ¿te acuerdas? Sí, sí, bueno, ya no la vamos a balconear. Oigan, me encantan todas las historias. Ahorita seguimos con las pláticas y vamos a los Pinky Shots que nos va a traer Susana Unicornia, que no sé si se sabe en esta dinámica. No, pero quiero saberla ya. Pero yo estoy sudando. O sea, como va. Les explico la dinámica. Tenemos unas preguntitas del público aquí en mi cofrecito padrísimo. Oye, eres mala. Eres mala, porque como sabes que no tomamos. Estoy viendo unas cosas horribles ahí. como sabes que no tomamos ahorita alcohol por la lactancia, nos puso mezcal, vodka, tequila. Hay varias cosas. El huevo ya me lo comí en la primera temporada, huevo crudo, tenemos charales, tenemos vinagre de manzana, comida para, este es de gato o de perro? Pero que es un traguito. Para cotón, comida perro. Ay, por cierto, ahorita quiero que vean a cotón. Ay, anda ahí la preciosa. Comida para cotón, literal, habanero, este creo que es mezcal, ¿no? Es que no alcanzó. Tequila. Tequila, coso de sandía, licor de sandía y mezcal con unos chapulines. Chote Pink. El vodka. El licor de sandía está muy bueno, la verdad. Ahí están personalizadas. Les pido de favor que mencionen la pregunta y el arroba, porque los Pinky Lovers son los que hacen las preguntas. Ok. Entonces, vámonos. Ah, me encanta. Aparte, no sé si lo han visto, pero dice Sherlyn y un corazoncito y luego Shanique y un corazoncito. Sí, claro, super, super Pinky. Por donde sea. Son preguntas de los Pinky Lovers conocedores y si no quieren contestar, pues tendrán que degustar alguno de los shots. Shots. Ahí va el mío. Este es de Gaby, CMLL. ¿Qué te motivó a ser mamá soltera? Pues eso, que no veía al Príncipe Azul aparecer en el corcel y dije, oye, ya me estoy poniendo grande, es muy buen momento. Eso, nada más. ¡Eh! ¡Bravo! A mí me dice George, es que dice... ¿Clunin? ¿Clunin? Es que es con Y. ¿tú cómo lo pondrías? George. L-E-J-A-S. George's. 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 All right, George's. 13-08. Este dice, ¿con quién de la serie Made in Mexico tuviste más fricciones? ¡Sí! Necesito, bueno, necesito palomitas. No, sí, sí, sí. Saquen las palomitas, Pinky Lovers. Pues miren, la verdad, es que sí estuvo cañón porque tuve fricciones con... Nunca tuve rollos con ella, pero ella sí... Un día me dijo, pues no sé, decidí que tú me vas a sacar mal y pues ya. Y yo, ¿pero qué te he hecho? Me dijo, pues no sé, o sea, nada, pero dije, tú me vas a sacar mal y ya. Así lo decidí. Columba, la que sale como de modelo. Ajá, ajá, ajá. ¿Y es modelo? ¿Sale como de modelo? Bueno, no, no, sí es modelo, pero, o sea... Ella, cuéntame chica. Ella se inventó que era modelo. No, 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 sale de modelo, cada uno como que tenía un rol, ¿no? Entonces estaba la que era el altruista, el junior, la ama de casa, la artista, la modelo. El empresario. El empresario, el antrero, no sé, o sea, como que cada uno tenía como un rol y te digo que llegó ella y me dijo, pues no sé, decidí que tú me caes mal. Ay, guau, ¿cómo? Y yo le dije... Entonces yo le dije... Ay, guau. No, no, yo le dije, mira, la verdad, para pelear se necesitan dos. Entonces, si tú... Ella me dijo, a ver, yo te voy a decir la neta, o sea, yo te voy a atacar, yo voy a hablar de ti y pues tienes de dos o te quedas callada o te defiendes. Entonces yo le dije, pues yo creo que para pelear se necesitan dos y decidí, o sea, no pelearme con ella. Sabía que ella iba a hablar mal de mí en la serie, sabía que tal vez me iba a criticar, sabía que tal vez iba a interpretar las cosas de alguna forma porque ella desde el principio como que me lo dijo, ¿sabes? Y entonces dije, bueno, pues está bien, yo no me pienso pelear contigo si yo te caigo mal porque me viste y dijiste, pues está bien y ya, pero sí con ella. La verdad es que después nos vimos y nos saludamos muy bien porque yo creo que, te digo, para pelear se necesitan dos y realmente nunca hemos tenido como un conflicto, ni sé de nada de su vida, ni ella sabe nada de la mía y creo que si la veo hasta la saludo con gusto porque Made in Mexico fue pues una plataforma bien padre para mí que me dio la oportunidad y que me conocía en muchos lugares. De hecho, el... Wait, Times Square, no mames. Times Square, Times Square, la verdad es que sí, eso lo había platicado hace poco en el podcast de Reinas de Corazones, un sueño guajiro, ¿no? Que te dicen, sueños guajiros cumplidos. Un día estaba caminando con mi mamá en Nueva York en Times Square y me dice, ay, un día vas a estar aquí. Y ella de, ¿tu mamá o tu hermana? Mi mamá. O sea, como que dije, yo en Times Square, o sea, pues no lo veo muy próximo, estoy, o sea, ¿qué máximo estoy trabajando en Tebasteca? Sí, pero pues así salir en Times Square pues no lo veo muy cercano. Y cuando fue la serie Made in Mexico, Nueva York fue uno de los lugares donde más éxito tuvo y nos pusieron en un espectacular, en el corazón de Times Square. Cuando me vi ahí fue como, wow, ¿no? O sea, hay gente de otros países que llegaran, incluso la serie de, a la temporada, este es mi estilo de moda, lo producen, una producción de Turquía. También hacen La Voz, también hacen Survivor, hacen varios proyectos y la productora del programa me conocía por Made in Mexico que me vio en Turquía. Hoy por hoy la productora es muy amiga mía, pero me dio esa oportunidad de que me conocían en otros lugares y pues, o sea, si la veo, claro que la saludo con gusto. ¡Guau! ¡Qué padre estaría en Times Square! Sí, ya estarán, ya estarán ahí también. Un día, dice el mío, ¿sería Sugar Mommy? ¡Sí! ¡Guau! ¡Claro que no! ¿Quién te preguntó? ¿Quién fue? ¿O quién lo preguntó? ¿Cathy de León? Y no, claro que no, somos princesas. Sugar Mommy se refiere a que tú patrocines a un... Como eres trabajadora y así, emprendedora. No, necesitas a alguien que admires, ¿no? No, pero aparte, ¿por qué vas a pagar por amor? Sí, ¿no? Eso está rarísimo. No. No. Sí. Nunca. Sapo. Muy bien. Muy bien. ¡Qué picante esta pregunta, ¿eh? Órale, Sharon Betanzos. ¿Qué conocedora, Sharon? Sharon, guión bajo Betanzos, dice, ¿cuál sería tu lugar ideal para vivir una fantasía sexual? Este, híjole. ¿Cuál sería un lugar para vivir una fantasía sexual? Es que, ay, suena muy, no sé si sangró, no, no, no sé, pero... Las he cumplido todas. Ya las he cumplido. Todas las que... No, te voy a decir que tal vez en algún momento más chava se me hacía como, uh, vamos a, vamos a hacerlo en la playa o vamos a hacerlo en un lugar así, ¿no? O sea, como la adrenalina y hoy por hoy como que realmente soy, como que no pienso tanto en un lugar, como que la esperaba. Ay, no bebé, la revista de los martes está muy pendiente. Qué miedo. No, y como que no tengo la expectativa de decir, ay, esto es como algo que me provocaría, ¿sabes? Como que soy más como de la persona, como no me importa el lugar, como que eso es lo que más me vibra. O sea, zona de peligro nunca te imaginaste. O sea, tal vez en algún momento de mi vida, uh, la adrenalina está simpática, pero ahorita sí que tengo una fantasía sexual, pues no, o sea, como que más bien soy pasional y lo divertido es, pues cuando se dé como se pueda, ¿no? O sea, eso está más padre. Claro, con bebé. Así funciona. Cuando se dé como se pueda. La verdad es que siempre hay tiempo, ¿eh? Debo decirles que siempre hay que encontrar el tiempo. Muy bien, Mau. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, señor Balón. Eso, señor Balón. ¿Qué es lo peor que has tenido que pasar para ser actriz? Híjole, las desmañanadas, las desveladas, eh, pues eso, tener un chorro de paciencia, de pronto tener que trabajar con gente que igual no te es tan feliz, este, pero en general mi trabajo me divierte mucho, me apasiona mucho y en general me lo gozo mucho. Porque además empezaste desde los siete años. A los cinco bebés. ¿Lo de Gloria Trevi y la película? En Zapatos Viejos. Bueno, empecé en Guadalajara, pero sí, después vine a hacer la película de Gloria Trevi y sí, han pasado 30 años después de eso. Para las nuevas generaciones, por favor vean Zapatos Viejos de Gloria Trevi esta película y Cher sale, o sea, güey, es un bebé y no saben el encanto, o sea, preciosa. Guau, tu actuación. Era un bebecito, era. Fue como unas bebecitas. La primera novela que hicimos, Carlita y yo, bueno, juntas, fue Agujetes de Color de Rosa. Que siempre la menciono, claro que sí, pero sí fue esa. Sí, pero ahí teníamos como siete, ocho. Sí, yo tenía nueve años. Sí. Oye, y por esto, seguro no están las preguntas, pero les digo, porque yo empecé mi carrera en la televisión a los dieciocho, diecinueve años, no tan chiquita. Ustedes, ya que están grandes, opinan que está padre trabajar desde chica o ahora que, por ejemplo, tú tienes a André o Carlita el día de mañana que sea mamá, dirían, no, me gustaría que empiecen a trabajar en el medio más grande. O sea, ¿así cambia o no cuando son tan chicos? Pues a mí, para mí fue bueno porque para mí siempre fue muy claro que era lo que quería hacer y conforme fui creciendo, fui descubriendo más cosas que me gustaban de mi carrera. Tipo, a mí de niña me gustaba mucho cantar. Después descubrí que ser actriz es mi pasión, la que realmente me mueve el corazón y todo. Pero bueno, lo fui descubriendo más adelante. En el tema de André, yo preferiría que no estuviera en el medio, pero no sé qué va a querer él y yo no quiero moverlo o impulsarlo a algo que él no quiera. Quiero que él tome sus decisiones. Si me dan a elegir, súper prefiero que no. Pero cada quien... Es que los papás sí jugaron un papel súper importante. O sea, de veras, nuestros papás nos apoyaron desde niñas y eso sí está de aplaudirse porque no es fácil. Yo desde niña quería cantar, empecé en la actuación y al final decidí cantar que era lo que más me gustaba y hasta los 13 años es cuando yo entro al grupo, pero oficialmente fue eso. Para mí fue increíble estar en el medio, pero yo no sé si cuando tenga hijos me gustaría que crecieran. Es un medio bien difícil. Es muy demandante, se sataniza mucho, hay muchas cosas que aparte eran otros tiempos, Cher. Sí, totalmente. O sea, ahorita ya estamos viviendo otra, ¿cómo se llama? Esta generación Z y todas las cosas que están sucediendo hoy en día y si antes nuestros papás estaban pegados, ahorita pues yo creo que el triple. Es una responsabilidad mayor y es un compromiso muy cañón de los papás y no sé si ya ahora viéndolo nosotras como mamás, primero en mi caso, se digiere tan fácil la información y el cuidado con los niños, no sé, es complicado. Yo, por ejemplo, también pienso igual de que yo digo, no, o sea, no me gustaría que Carlota esté. Digo, yo empecé a los 18 y sí te das cuenta que cuando vives en esto del medio te creas muchas cosas, o sea, desde inseguridades, pues no sé, tiempo para disfrutar a los cuates, para viajar, para estudiar, para muchas cosas. Entonces, sí tengo un escenario de a partir de los 18, pero no sé cuando tenía 5, 7, cómo se sentía, ¿sabes? Yo creo que ahí no teníamos, o sea, tenemos claro que nos gustaba este medio porque pues te gustaba cantar, me gustaba cantar, que tú decidiste ser actriz y era algo que nos gustaba y nuestros papás veían, pues te veían en el espejo bailando. Y nos divertíamos mucho. era muy divertido y era muy inocente. En ese momento creo que era muy inocente y sí creo que pierdes muchas cosas, pero también ganas otras. Teníamos la suerte de tener tanto su mamá como la mía presentes, ¿no? Estaban muy presentes y realmente nos cuidaron y fueron escudo para muchísimos peligros que hoy veo que hay muy latentes en todos lados y que se da regularmente con papás que no están 100% atentos. Nuestros papás no nos dejaban ir ni a la cafetería. ¿Ahí? Solos. Sí, corte a comer y era a los niños, no, 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 no. Estaban las mamás metidas y te acompaño y qué vas a comer y etcétera. Bueno, ese es un buen consejo para la gente que nos está viendo que dicen, tal vez tengo, ahora que hay tantos programas realities de niños que quieren cantar, que quieren cocinar, que quieren hacer cosas, que sepan que la fórmula para que estén encaminados el día de mañana sean personas de bien o estén en el medio es que siempre esté un papá cerca de ellos. Totalmente, 24, 7, nada de que ahorita vengo no sé qué o que el productor te diga, no, la mamá y el papá. Tengo unos perritos que te quiero enseñar. Sí, no, 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 ese sí es un buen, pero la verdad yo me siento contenta de que empezamos Super Niñas. Me gusta. Déjame ver. Gracias, Sean, por nuestra pregunta. ¿Qué tal, eh? Yo ya, me sale, me sale lo conductora, me sale lo conductora, perdón. Es su programa. ¿Qué? ¿Por qué te ríes? Qué ríes. ¿Cómo fue tu primera vez en el delicioso? Bebé, cuéntalo. De hablando de shots, ¿qué vamos a tomar? ¿Qué, qué, qué? ¿Pero cuál? ¿Qué dijo? La pregunta no. ¿Cómo fue tu primera vez en el delicioso? Ay, Dios mío, ya me trecaron. Ay, del delicioso. Me rompó. ¿Ya las una Susana Unicornia, por favor? Gracias. ¿Y no le vas a contar? Pon tú que no. Puedes no decir el nombre, puedes no decir el nombre. No, es que la gente sabe hacer muy buenas cuentas. Pero mejor no. Sí, sí, al ratito de que... A ver, otra vez la pregunta, a ver, para ver si podemos... ¿Cómo fue tu primera vez en el delicioso? Pues fue mágica, ¿no? Supongo. Mística y musical. Sin igual. No, la neta fue padre. La neta sí fue padre. Esperamos mucho. Tuvimos una relación larga y fue lindo. Fue de que flores y velas y cursi y... Yo creo que lo pensó mucho porque sabía que tenía una novia cursi y le echó ganas. Pero creo que siempre la primera vez tiene que ser así especial. Pues tendría que ser, pero no lo voy a ver así. A mí no me gustó nada. Dije, qué horror, duele horrible. Te amo, güey. Te lo juro, yo dije, o sea, no entiendo por qué dicen que está padre. Sí, porque... Y luego decía, ¿y si estoy embarazada? Ay, qué horror. Ay, no, no, yo lo pensé demasiado. no, no, definitivamente no. Bravo, Sheldon. Bravo, Sheldon. No sé respuesta. Pero qué bonito que sí. Sí, fue muy bonito. Sí, a mí sí me tocó buena onda. Sí. Muy buenas. Saludos. La voy a ver. La voy a, se siente rico. Saludos al muchacho. Ya es delicioso. Saludos al... Y luego ya fue delicioso. El primero que puso a mil... ¿No? ¿La de Luis Miguel? Sí, claro. Sí, la verdad sí, ¿no? O no. ¿No lo puso a mil? Sí, sí, sí. Sí, güey, siempre la puso. Por varios tiempos, por varios tiempos. Casi cuatro años. A ver, vamos a hacer cuenta, Dan, es cierto, ¿eh? Sí, ¿qué tal? Güey, es que a ti ya te conocen todo el... Sí, sí, Pues sí, es que es todo eso ahí enfrente de toda la vida. Toda tu vida. Toda la vida. también que... Bueno, pues está bien, eres parte del público también, Gracias. Oye, dice, ¿cuál es la parte de tu cuerpo que menos te gusta y cuál es la que más y por qué? Pacmaster 2012. Ay, yo no puse quién me había dicho la última. Pacman. La verdad es que es muy chistoso, pero la parte que menos me gusta, luego se volvió como una que me hizo como parte de mi sello, ¿saben? O sea, yo... Me empezaron a salir las boobies cuando yo tenía como 12 años. En serio, me empezaron a salir de que yo iba a la escuela y era de, wow, ¿ya tienes boobies? Y yo de, no, obvio no. Sí, ya tienes boobies. Entonces, me traumaba y por ahí en algún momento también platiqué que yo me vendaba antes de ir al colegio. ¿Es en serio? Sí, o sea, me vendaba así, me las aplastaba así lo más que podía, sobre todo, no por los niños, eran, o sea, como que más las niñas, era como de, pero ¿por qué ya tienes boobies? Y aparte era de, pero, o sea, ya estás en tus días. Y yo, no, a mí me bajó hasta los 15 años. A mí también me bajó súper tarde. A mí a los 16 y yo al revés, yo quería tener, yo me ponía papel. Ah, y yo cuando decían, ya me bajó, yo decía, ay, obvio ya. Aunque no, porque yo quería pertenecer. Sí, yo también. Sí, yo decía, bueno, no sé por qué ya me estoy desarrollando. Entonces, yo me vendaba y me tapaba y yo tenía mucho trauma y me ponía doble blusa y así porque no quería que me vieran, pues como rara porque tenía muchas boobies, ¿no? Y digo, hasta la fecha, luego es muy chistoso porque siempre ponen de, ay, vieja operada de la chichilla, ¿sabes? Y yo así de que, güey, las tengo desde los 12 años, los que me conocen lo saben. Y tu familia, tu mamá y tu hermana son. Y mi hermana es huge. o sea, mi abuela también era, o sea, acá de hecho tengo primas que se han quitado. O sea, pero de la parte, de la familia de mi papá, es curioso porque es una cosa que le damos de. Ay, perdón, no es COVID. Ay, COVID. Ay, COVID. No, ya me hizo la prueba. No tengo COVID. No, se hizo prueba, la neta. Todos nos hicimos la prueba. Y sí fue un trauma muchísimos años. O sea, yo a los 18 decía, mamá, por favor, es que me quiero operar, quiero quitarme porque. No, güey. Sí, porque yo decía, es que estoy muy flaquita y ay, las tengo acá muy grandes, ya sabes. En algún momento, como que empecé a aceptarme y decir, bueno, pues a ver, soy chichona y pues es lo que hay. Y luego le empecé a ver como, wow, el lado positivo, ¿no? Como ya. O sea, está bien, está bien. Oye, qué bien tienes del asunto. Y la verdad es que, si se dan cuenta, digo, no soy de mucho escote y es chistoso porque cuando tienes mucha, pues te pones lo que te pongas y va a parecer que estás escotada. Pero aprendí a encontrar ese equilibrio y creo que ahora es parte de mi personalidad, o sea, como que es parte de mi. De tu pechonalidad. De mi pechonalidad, ajá. O sea, como que siento que ese defecto físico que yo veía en mí, lo volví algo que me hace diferente, ¿no? La chava flaquita con unas chichotas. Bueno, pues sí, esa soy yo. Y desde chica llegó un punto en el que dije, ya no me las voy a aplastar porque un día una amiga me dijo, oye, Sean, te pones una pregunta. Y le dije, sí, ¿te vendas o te pones algo en las bubis? Y yo, ¿por? Yo no lo vuelvo a hacer. Y entonces empecé a usar brasier desde muy chiquita. O sea, yo usaba brasier con varilla desde los 12 años y me dormía con brasier. Eso es algo que pude haber dicho en las cosas que no saben de mí. Yo me duermo con brasier. Yo también. Pero con brasier con varilla. Incluso ahora. ¿Así? Sí, pero no, güey. Sí, o sea, de pronto y ahora con la lactancia digo, ay, ya, bye. Ayúdanos sin nada desde siempre. pero la neta es que a mí, pues como que siempre he tenido ese tema de las bubis se caen. Se van a caer. Entonces, pero ya encontré estos tops que son buena onda, súper cómodo y. Sí, que no traen varilla. Yo ahorita traigo como uno así. Ajá, pero durante el tiempo que no era lactancia yo siempre dormía con varilla. Ah, pues qué bueno que es de mi club. Ajá, para que no se caigan. Pues yo la verdad es que me puse el brasier porque yo ya tenía bubis desde chica y cuando me dormía sentía raro, como que sentía que se me movía. No sé, extraño y como que era algo que, no sé, yo me empecé a poner brasier desde los 12 y creo que el usar tanto bra con varilla y así llegó un punto en el que realmente sí luego parece que las tengo, pues no sé, operadonas, puede ser, porque de verdad usé brasier con varilla toda mi vida. Si las tienes bien paradas, la neta, amiga. Gracias, bueno, ahorita después, espero decir lo mismo después de la lactancia, pero hay que esperar a que acabe eso. Cuéntanos un chisme de la serie The Made in Mexico que no se vio. Dulce Musquis, arroba, Dulce Musquis. Un chisme de la serie que no se vio. A ver, déjenme pensar, déjenme pensar. Lo que pasa es que se grababa todo el día, o sea, lo que salió es un 10% de lo que grabamos. En serio, yo decía, híjole, ¿qué habrán puesto? ¿qué no pondrán? Porque pues imagínate, tienes una cámara todo el tiempo. Yo al final, pues sí, estoy acostumbrada a que están las cámaras, pero sí es verdad que cuando te están siguiendo todo el tiempo, llega un momento en el que estás en tu vida, en tu día a día y se me olvidó, ¿no? Se me olvidó que está la cámara de televisión. Entonces, digo, pasaban muchas cosas, al final creo que algo que no se vio, déjenme pensarles, es que me agarran en curva. Así me agarran a mí los Pinky Lovers en curva. ¿Sí? Yo te agarré en curva, no me quisiste decir, pero bueno, tienes oportunidad. ¿Dónde te la sabes, mana? Ah, yo sí me la sé. Pues sí, el innombrable. Pero es que hubo cuatro yo sé de varios innombrables. Bueno, lo que no se vio es que estuvo muy editado, o sea, se cortó, pero hubo una grabación que fue el día de Thanksgiving. Nos sentaron, eso es otro punto que está padre decirles porque muchas personas preguntan que si somos mexicanos porque la serie era mitad en inglés y mitad en español. Se llama Made in Mexico. La razón es que la serie no era solamente para México, sino que era una serie global que salió en 190 países y el idioma universal es el inglés, no el español. Entonces, lo que ellos querían era como conectar con la gente por medio del inglés, pero meter el español porque pues obviamente es nuestro idioma, ¿sabes? Lo lograron muy bien. Muy bien, güey. Fue una idea de una productora que se llama Love Productions que es de Los Ángeles y de hecho toda la productora, todos los camarógrafos, todo el equipo de trabajo eran americanos. O sea, es chistoso porque es una serie que se llama Made in Mexico pero realmente todo el equipo era americano y de hecho originalmente la serie iba a salir solo en Estados Unidos y después Netflix dijo que salga en todos los países y estábamos en este día de Thanksgiving que por lo mismo que se festeja más allá y la verdad es que sí se puso rudísimo. O sea, ese día que atacaron a Hannah y que Hannah los atacó. Oye, va a ser de la realeza. Sí, mi Hannah. ¿Que te invite, bebé? ¿Que te invite? Bueno, Hannah es que con el COVID se tuvo que poner la boda varias veces pero por el civil ya está casada Hannah. Hannah ya es de la realeza. Ya es de la realeza. ¿La chica? ¿La chica sí? De verdad que sí. Y es una tipaza. ¿Eh? De sangre azul va a ser. No, ¿Punto que no? Porque ella no. Bueno, pero sus bebés. Es una tipaza y yo ya conozco a Harry. A Harry lo conozco, es un tipazo también. Qué bueno. Y la verdad es que ese día sí la fricción estuvo súper fuerte. De hecho, no salió, pero Mau, mi Mau, el del balón llegó y les dijo, ya, a ver, cálmense, porque él como buen abogado les dijo, dejen de pelearse, tú no sé qué, tú no sé cuánto, tú no sé qué, no sé qué, vamos a acabar de grabar y ya. Y todos de que, ok. Y se acabó la tensión pero sí fue un momento bien fuerte. Yo estaba así de, ¿qué está pasando? ¿Todavía la podemos ver la serie? Sí, ahí está en Netflix. Ya no me acuerdo de ese capítulo. Yo solo la he visto. Yo no lo vi. Yo solo la he visto una vez la serie, o sea, nunca más la volví a ver. Porque no quería repetir y ver como... Porque vi muchas cosas que yo tal vez vibré de otra forma, la edición es distinta, la edición hace magia, pues no sé, la vi y dije, no, es que esto no, no sé, no la he vuelto a ver. Gracias, Sean, por compartir. Para los que no la vieron y quieren vivir este momento, veanla, por favor. Vean el capítulo de Thanksgiving. Fue más violento de lo que parece. ¿Cuál ha sido el papel de telenovela que menos te ha gustado y interpretar y por qué? Ay, yo creo que todos los personajes me han gustado. Hay algunos en los que me he divertido más, otros en los que no me he divertido tanto. ¿De tus favoritos? Clase 406 de mis favoritos, Familia con Suerte de mis súper favoritos, Fuego en la Sangre de mis favoritos, esa que estoy haciendo me la estoy gozando mucho, me la estoy gozando mucho porque soy mala y entonces... Güera. Güera, guapa, muy bien, y hago llorar a todo mundo y nunca lloro y eso está muy cool. Y creo que de la que menos disfruté fue Corazones al Límite porque era de muchos deportes extremos y porque tenía una compañera actriz que siempre me quería bajar a un novio actor que tenía. Ya sé quién. Y era un dolor de cabeza, sí fui incómoda por ese tema porque la novela fue espectacular pero el ambiente no estaba tan bueno ahí. Bueno, pero se va aprendiendo de las experiencias, ¿estás de acuerdo? Ahora, como dices, yo ya, o sea, no me dejo, ¿no? Huele mi shampoo. Exacto. Ahora sí, rompiéndola. Exacto, aparte después de ser mamá, o sea, están espectaculares las dos malditas. Así nos levantamos. Así nos levantamos, güey. Así cuatro de la mañana, así. Ay, preguntan unas cosas muy fuertes. Ay, es que esta siento que está muy parecida. ¿Puedo cambiarla? Sí. Es que es también de... Tírala, sí. Vamos a ver. ¿por qué yo me acabé las mías? Tú tienes un montón. ¿Te queda una t-shirt? A ver, mira, es que esta es... ¿Cómo le hice? Pues no sé, ¿para qué ves tú? Pues no sé, porque son exactas, las mismas son ocho cada una. Nos has entretenido tanto que ni cuenta me he dado, mira, ¿ves? Bueno, a ver, mientras empiezo yo si quieres. Arroba Linda y un bajo Parker, Parker 86. Dice, ¿cuántos novios del medio has tenido? Queremos nombres. ¡Tras! ¡Mira! ¡Mira! Parker, muy bien, Parker. Esta, esta no era la pregunta, la original era. ¡No, ni más! ¿Conciente casas, a quién matas y con quién tienes una noche de Made in Mexico? O sea, las dos te tocaron terribles. No, es que esta era de Made in Mexico y era como lo mismo. esa no. Bueno, a ver, contéstala. Ay, Dios, es que la verdad es que la voy a contestar a medias porque aquí dice, ¿con cuántos novios? Y la palabra novio es muy diferente a galán. Muy. ¿Están de acuerdo? Totalmente. Si me hubieran dicho ¿con cuántos galanes del medio has salido y nombres? Tal vez me hubiera tomado un pinky drink, pero la verdad es que sí salí. no lo iba a decir. Bueno, yo te pregunto, Sean, ¿con qué galanes? No, 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 pero no, no, la verdad es que... Yo le voy a hacer, a Parker le voy a hacer el favor de preguntarte. No, les voy a, no voy a decir nombres y si tengo que tomarme un traguito en vez de acabármelo porque va a ser la mitad, este, porque creo que no merece la mención. Uy, mic drop. No, pero salí con dos personas del medio en esta carrera, salí con dos personas del medio, la verdad es que pues no funcionó y sí elegí muy mal, caray, elegí muy mal, uno de ellos no era, no era... Creo que sea de los dos. Tú sabes de los dos, uno nunca se supo, de hecho él me dijo un día de, qué chistoso que nunca se han enterado de nosotros y dije, hoy digo, qué bueno, ¿por qué no me gustaría que me estén asociando? No es de orgullo. No es de orgullo, no, pues no es de orgullo, simplemente es, pues no sé, o sea, en la vida vas a tener relaciones y pues como seguro Sher lo va a entender y tú también, cuando trabajas en el medio, la diferencia es que te las van a recordar siempre, ¿no? O sea, esas personas que han pasado por tu vida, van a decir, y salió con tal y con tal, ¿no? O sea, entonces, sí es como pensarlo dos veces, en algún momento sí salí con alguien del ámbito deportivo, del ámbito deportivo, ese es un tipazo, la verdad es que siempre fue un tipazo conmigo, simplemente faltaba como esa, esa, esa magia que sentí con Mau, la verdad es que si lo veo, lo saludo con mucho cariño, pero no, o sea, faltaba algo ahí. Y el otro es del ámbito musical y pues no, te digo que pues nunca se dio bien, nunca se dio bien, yo creo que tiene también cosas que trabajar en su, en su vida. Así que si quieren que me tomen la mitad porque no voy a decir nombres. O sea, ya tengo en mi mente, o sea, tengo dos props como para decir los nombres, pero no son los nombres. No, te digo que es lo más cañón. Ay, la villana. No, la verdad es que yo siempre cuento todo, o sea, siempre les platico todo, pero creo que mencionarlo es darle una importancia que no tiene y que nunca, a ver, le voy a dar una mordida a la comida de perro. ¿A la comida de cotón? ¿No quieres un traguito de huevo? No, prefiero la comida de perro. Ay, guau. No, prefiero. No, gracias. ¿El vinagre de? ¿De quién? No. A ver. Bueno, dicen que yo soy la peor de aquí. Oye. Ay, no más les dejo a la. Bueno, a ver, el vinagre de manzana. Sí, yo creo que el vinagre de manzana es más saludable, mana. Aparte, contesté la mitad. contesté la mitad. Pero a ver, tú, o sea, ¿eh? O sea, siempre estás a la mitad cuando haces cosas, no, güey, o terminas o no. A la mitad nada, güey. No, 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 pero esto me va a dar diarrea y eso no me lo puedo acabar todo, ¿no? La comida de perro. A ver, sé yo me da el tamaño de la croqueta. No, no es creo que. No, güey, este no. Ah, es que yo creí que eran croquetas, no, no, es así, me toca sobre, me toca sobre. Ay, dices que hay como huesitos y saben a fibra, pero ahí no hay huesitos. Ay, no, es que yo pensé que eran croquetas. No, eso sí está muy bestial. Un traguito, vinagre de manzana, lo ponemos hasta en la comida. no, pero esto sí me va a dar. Es de bueno, es de bueno. traguito. Ya, ya, ya. No está feo el vinagre. No estuvo tan grave. Muy bien. Bien, bravo. Tranquilo, a ver, ni empiecen, porque, güey, la neta, sí tomarse el vinagre está cañón, ¿eh? Y son mamás. Ah, sí. Reconstruyen. ¿Diste qué? ¿Diste qué es? ¿Diste qué? Claro que no. Andas inventado, güey. Pero super inventado. Oye, ya estoy muy inventado. Sí, sí, sí. El director. Bueno, ¿ya se acabaron? ¿Cuántas pasaron? No, no, a ver, va Cher, ya la tenías en la mano, güey. Cher, no seas tramposa, ¿eh? A ver, espérate, aquí están las mías. No, acá está, acá está. ¿Aquí está? Ay, a ver. Siento yo que es esa. A ver. ¿Cuál ha sido el papel de teleno? No, 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 a ver. No, neta, he contestado un montón. Así lo pones en las palomitas. ¿Qué te motivó a ser mamá, ya? Así de, Cher, ¿de dónde es esta? Avienten, avienten. Esta ya. ¿Mientras una pizza gold o algo así? A ver, espérate. La de tu primera es en El Delicioso, sí. Ya, pues es que sí he contestado todas. Sí. Qué bruto, ¿cómo he hablado? ¿Cuál ha sido el peor momento de tu carrera que ni por error te gustaría volver a vivir? Híjole, este, hace mucho tiempo hice un cortometraje con Cuarón y resulta que siempre he sido muy valiente y a mí me gusta hacer las escenas de peligro, las de riesgo, las de, no me gusta que me pongan dobles, yo aguanto las cachetadas, las no sé qué, las bla, bla, bla. Ah, no, esa fue peor que la del corto de Cuarón. Este, hice una novela que se llamaba La Intrusa y Laura Zapata era mi mamá y entonces me odiaba porque era la mala, la mala de Malolandia y yo era la que lloraba de Lloralandia, ¿no? Y entonces me odiaba tanto que yo tenía el pelo súper largo y como era una culeí, dijo, te corto el pelo, ¿no? Y yo le dije al productor, sobre el mío, no importa, no me pongas peluca, yo soy súper entrona, no sé qué. Empieza a correr la escena, este, yo tenía que correr por todos lados, la mamá me agarraba el pelo, me cortaba el pelo, no sé qué tanto y me dejó, o sea, como el Víctor, o sea, como el Víctor, tenía unos pelos aquí, unos pelos largos, horrible. ¿Y qué hiciste? ¿Te cortaste? Pues no, me emparejaron como se pudo, pero la neta tenía unas mechas horribles. Ay, no, qué mala onda. O sea, piquitos y así. Horrible, y duró mucho tiempo en que se me compusiera el pelo y fue en esa novela de La Intrusa. Pero tú por dar lo mejor de todo. Por dar lo mejor de mí, pero a veces que me veía horrible por mucho tiempo. Ay, tú no te puedes ver horrible. Sí, no, no sé. Eres muy bonita, eres una muñequita. Pero los pelos y la extensión no existían en esa época. Siento que por Cher no pasan los años, güey, la sigo viendo y es como la misma carita de, güey, pompita de bebé, su piel. Y André es... Sí, literal, pompita de bebé. Sí, güey. André es idéntico a mí. Precioso. Pero es que dormimos en el refrigerador. ¡Bravo! Oye, ¿me las acabé? Muy bien. Ya te las acabaste. ¿Quién ha sido la persona más incómoda o grosera con la que te tocó trabajar? Guión bajo Liz, guión bajo Narno. Arroba Liz, guión bajo Narno. Fíjense que yo trabajando en el área de espectáculos de TV Azteca me tocó entrevistar muchos actores y cantantes. O sea, ese era como mi trabajo. Tuve un programa siete años que se llamó JTM3. Muy bueno, sí. Entonces, era de música, era de, pues no sé, de platicar de los discos y también era de, por ejemplo, de hablar de películas que se estrenaban. Entonces, fui a muchos junkets, conocí muchos artistas internacionales como Will Smith. O sea, gente de verdad, o sea, que la rompe cañón. Y la mayoría, para mi sorpresa, eran súper, súper sencillos. De verdad. Yo salí, bueno, cuando entrevisté a Will Smith, dije, wow, qué tipazo. Es más, siempre lo tengo como de las entrevistas más padres porque me dijo, mexicana, wow, mexicana, sí. Me abrazó, no eran tiempos de COVID, obvio. ¿Me puedes hablar en español? Estoy tomando clases de español. ¿Quiero hablar en español? Y yo, sí, claro. Entonces, le empecé a entrevistar en español. Cantó, cienlito lindo. No, bueno, un tipazo, de verdad, lo máximo. Will Smith es más buena onda en persona que lo que se ve. Qué padre. Qué orgullo, güey. Bravo por Sean, güey. Qué orgullo de estar. Porque aparte amo a México. Y la persona más grosera que me ha tocado trabajar, con la que me tocó trabajar, para muchos hombres no quiero romperles el corazón y seguramente con otras personas es buena onda, pero la verdad fue una mala experiencia, fue Scarlett Johansson. Es en serio, yo la amo. Sí, güey. Bueno, digo, tal vez, propondría matrimonio si me gustara el hacer. Las mujeres. Fui a Los Ángeles a... Sí. Qué bruto, sí. Sí, unos besos yo sí también. La cococha. La cococha. ¿Le necesitarías la cococha? No, por qué no. Bueno, déjame decirte lo que... Ponte que me como la comida del cotor antes, pero... Déjame contarte lo que hice y luego ya me dices si le comiera la cococha. Es asca. Sí, no, no. Pues fui a Los Ángeles a entrevistar, a hacer, bueno, es el junket, ¿no? Del estreno de The Avengers, la película. Y entrevisté a todos, entrevisté a Chris Hemsworth, o sea, la verdad, todos divinos, Chris Hemsworth, guapísimo, todos guau, lo máximo. Yo estaba extasiada, así, guau, entrevistando a todos. Y siempre se me ha hecho también un mujerón Scarlett Johansson. Y la verdad es que sí debo decirles que cuando llegas y dices mexicano, normalmente siempre te reciben buena onda. O sea, como que les da gusto. Como que el mexicano es como que buena onda. En general, te ven y, ah, mariachi, ah. Es que como México no hay dos. Siempre lo he dicho. Tequila, mezcal, no sé, como que no, margaritas, lo que sea, ¿no? O sea, como que te ven muy buena onda. Entonces, es como una buena bandera y es un escudo padre llegar y decir, ay, mexicano. Ahora, desafortunadamente, ya ha cambiado un poco. Yo creo que más por las narcoseries. Y ya ahora te dicen mucho de, oh, Chapo y Narcos, ¿no? La verdad, sí ha cambiado, tristemente. Pero, bueno, en esa ocasión todavía no estaban de moda las narcoseries. Y yo me sentía muy orgullosa de decir mexicana. Y entonces, todo es buenísima onda. Y cuando llegué y me tocó entrevistar a Scarlett Johansson, son reporteros o conductores que vienen de diferentes partes del mundo. En ese caso, yo venía representando a México. Entonces, viene uno de México, uno de Argentina, uno de España. Ah, bueno, ahora viene la mexicana, ¿no? ¡Aplausos, Flamingos! ¡Qué orgullo! Y entonces, cuando dijo la mexicana, yo ya estaba ahí y se empezó a reír. Y yo dije, ¿cómo se está riendo? O sea, como que se está riendo como de gota. Se ve que ya llevaba un rato que la habían entrevistado varios y fue como, ¡ay, la mexicana! Y ya estaba un poco, yo sé, no sé si de mal humor o algo. Y ya la sentí como un poco fastidiada. Entonces, ah, bueno, pues que pase la mexicana. Y yo, ¡ay, no, Scarlett! No sé qué, la serie, no sé qué. Oye, ¿y qué mensaje le puedes mandar a tus fans en México? Y se empieza a reír así de, pues no sé, ¿qué quieres que les diga? Y yo, pues no sé, ¿tú qué les quieres decir? O sea, yo estaba súper nerviosa. Se portó, la verdad, muy grosera. De hecho, pues como estábamos promocionando la serie, o sea, la película se tuvo que editar porque la idea era sacar lo positivo para que la gente vea la película. No se trataba de que si te están dando la oportunidad de entrevistarlos directamente, pues tú no le puedes tirar al actor. No puedes decir, se portó grosero. No puedes decir nada porque... Si no, pues te cierran la puerta para próximas entrevistas. Esas cosas no se comparten. Digo, ahorita ya pasó mucho tiempo y pues yo ya no trabajo en esa área, así que se los puedo contar. Fue muy grosera, la verdad, me decepcionó muchísimo. ¿Y qué mensaje dio a los mexicanos? Pues no sé, cualquier cosa de que, ¡ay, saludos México! Y yo de, ¡ah, bueno, gracias, bye! Y sí me sentí como un poco mal porque sí sentí que, sobre todo, vi su cara cuando le dijeron que era mexicana, ¿no? Entonces, como que no me gustó mucho su actitud. Tal vez tuvo un mal día, ¿no? Tal vez... Por seguro le dio envidia verte que estabas guapísima, güey. Ah, muchas gracias. No, la verdad es que sí está muy guapa y todo, pero sí, yo creo que fue una mala experiencia. Ahora, a mí me ha pasado que tal vez hay gente que tiene un concepto tuyo que dice, ¡ay, esta chava la quiero conocer! Y tal vez ese día te estabas peleando con tu mamá o no habías dormido porque André no sé qué y se te acercó alguien en ese momento y tal vez dijo, ¡ay, yo creí que era más divertida, ¿no? Y puede ser que tal vez tuviste un mal día. Y tal vez le pasó eso a ella, pero sí fue, yo creo que de las peores experiencias porque tal vez la idealicé mucho. Y pues ya, Scarlett Johansson. Ah, qué mamona. Lástima, niña. Qué fuerte declaración. Así pasa. Sí, está muy guapa. Oigan, bueno, gracias, Susana Unicornia. A ver, viene el juego de Yo Nunca, Nunca. Ya se lo saben, güey, lo jugamos de súper niñas. Sí, obvio. Ay, yo sí me lo sé, es el de, yo nunca me he grabado porque qué pena que va a decir Diosito. No, esto... Algo así, exacto. ¿Qué va a decir Dios de Pepeitea? O sea, tú solita te ahorcas, ¿sabes? Es así como de, yo nunca, nunca dices algo que obviamente tú hiciste y entonces todo más es de... Ah, ok. O sea, pueden elaborar o no elaborar, o sea, o solamente tomamos. Ok. Agarren sus termos, porque aparte traemos los termos oficiales de Pinky Pro, gracias, salud. Muy preciosos. Están increíbles. ¿Dónde los podemos conseguir? Pues ya en la Pinky Shop próximamente. Están preciosos. Son primerizas, niñas. A ver, vamos a empezar, rondita. Yo nunca, nunca... Me he besado con algún futbolista. ¿Qué? ¿Tú también, güey? ¿Tú también? ¿Así? ¿Qué? Es que... Nadie dijo que se tenía que elaborar, ¿sí? No, ya sé, pero... O sea, si te tomas, si tomas es que tú sí. Ya me entendiste. No, si no es como que estoy tarada, ya entendí el juego. El mío fue novio, el mío fue novio, pero por cinco minutos. No, no fueron cinco minutos, pero sí fue muy fugaz. Yo soy novio. ¿Y el otro? ¿De quién? ¿De mí? ¿De ella? De ti. Ah, güey, creo que sabes de las tres, Luisito Tomás. Luis. Ah, ¿tú estabas cuando el paparazzi? Que nos persiguieron. Güey, ven a sentarte, platícalo. Ok, bueno, otro yo nunca... Este, a ver tú. Es que va así. Este... Yo nunca, nunca he hecho el delicioso en un avión. No, siempre he querido, pero no. Siempre he querido en el baño. ¡Ay, qué rueda! ¡No! Quiero saber con quién. ¿Está mal si no me acuerdo? Muy mal. O sea, puede que sí, no me acuerdo, pero no me marcó tan... ¿Por qué estabas borracha en un avión? No, pues no sé, puede ser que fue parte de él, pero no me acuerdo. Viaja a Europa a 13 horas, ¿qué importa? O puede ser cualquier vía terrestre, o sea, puede ser como cualquier, este, barquito. Ah, no, no es lo mismo hacer un barco que en un avión que en el microbus. No, no, no. Tiene su glado de complejidad. No entiendo, pero, o sea, tú no. De verdad, en serio, o sea, puede que sí, no me marcó tan así. Bueno, igual toma por default. Bueno, pues está bien. Por no acordarte. Sí, por no... Y bueno, ¿quieres elaborar? Yo voy a tomar por gusto, ¿eh? Yo nunca lo he hecho, pero sí me gustaría ir en un avión. Está incomodísimo, ¿no? Sí. Está bien chiquito el baño. Güey, seguro tú lo hiciste en los asientos y todo. ¡No! ¿Cómo que? Güey, de que cuando te toca tres lugares o en estos vuelos largos... Ay, no. No, que tienes como toda la filita. Cuando te toca un vuelo, no tan lleno. Y ahí así, cuando todo el mundo así está de no... Así que apagan las luces. Sí, 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 ¿qué tal, eh? ¿No? Luisito sí entiende. ¿Qué hago con esas señoritas, de verdad? No saben jugarte. Ay, bueno, ya vayan. A ver, yo nunca, nunca he ido a una playa nudista y me he encuerado. Ay, yo no. Yo sí. No, fuimos a una playa nudista. Fuimos a una normal. Fuimos a una normal y nos... Y nos hicimos. Y nos hicimos y... Y se encuerdan. Güey, de hecho había foto. A partir, espérate, nos vamos a Tulum. Ajá. No era nudista. Íbamos con nuestro manager amigo, que lo amamos, a Pabli. Y pobrecito Pabli, íbamos las dos súper con el corazón roto. Güey, un día antes me había entrado que me habían puesto el cuerno. Ajá. Entonces me fui al día siguiente de viaje con Pablo ahumada y con Cher. Y güey, estamos en una playa normal, buena onda en nuestro hotel. Y caminamos para ir a otra playa. Ajá. Y de pronto vimos una terraza espectacular y dijimos... ¿Por qué no? ¿Por qué no? Espérate, pero primero fue la playa y luego ya dijimos en la terraza, ah, pues también aquí. Ajá. Espérate, primero fuimos caminando, llegamos a una playa, estamos así en el mar, dijimos, güey, no hay nadie. Y así, la verdad, sí le dijimos, Pablito, tómanos una foto. Y caminando hacia el mar las dos... Pero, o sea, de que toples. Nos quitamos el top, pero la foto fue de espaldas de las dos, o sea, calzocitos. En eso la te denotas de... En divinas. No, ahí sí no nos pescaron, pero... No nos pescaron, qué suerte, qué suerte. Porque era como muy virgen. Bueno, pero la verdad es que está muy bien. No, no, no. La playa no nos... O sea, la playa bien virgen. Nosotras, ¿qué les puedo decir? Bueno, el caso es que pasó y luego de ahí ya nos fuimos como a la parte de nuestro hotel, pero vimos como lejano a la playa, como un lugarcito, como un tapanco, para podernos asolear. Y dije, ¡ay, ya, güey! O sea, ¿de qué por...? X. O sea, güey, pero ahí sí boca arriba asoleándonos. Güey, ¿qué...? Ahí no nos agarraron. Y perlo. Ya, por favor, niñas. ¡Tápense! ¡Tápense! Güey, están... No sé qué. Se rozaron los... No. Güey, primera vez que me bronceó los pezones. Mis pezones son rosados clarito. Ay, como Pinky Promise. Ay, como Pinky Promise. Güey, y de verdad... Ahora, cada vez que te vea, voy a imaginar que es el aniversario. Ay, lo tiene maravilloso después de... ¡Ay, no, güey! ¡Estúpida! Güey, literal, nunca la había... O sea, ¿cuándo nos podemos broncear eso? Al menos que vayas a una cama de bronceado y te pongas encuerada. Ya no son de moda, ya no lleva, ¿no? Pero no te sabe igual. O sea, fue mi primera experiencia así en la playa de Ketoplez. Y, güey, me bronceé bien padre. O sea, todo lo que nunca se broncea de la chichi... Déjate tú el pezón, güey. O sea, todo esto... Ajá. Que cuando te pones un vestido, se ve así como... Sí, 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 que se ve que te... Ajá. Y tal. Nos bronceamos bien padre. Pero Pablo ya se estaba poniendo nervioso de que, güey, ya tápense, niñas. No sé qué. Y nosotros, ay, ya, güey, relájate. Sí, tómate otro rinque. Felices. Hubiera sido una buena nota. Salud. Salud. Lástima TV Notas. Se la perdieron. Ya la perdiste. El A-Shot TV Notas. Este... ¿Qué más? Yo nunca, nunca... Más tu... Ay, me toca a mí. Yo nunca, nunca... Casi siempre pregunto esta, pero me encanta con las invitadas, invitados. Yo nunca me he pedorreado enfrente de un novio. Pues... O sea, puede ser que se te salga, ya sabes, de que... Ay, se me salió sin querer. Pero es que... Ajá, exacto. Pero... Pero, por ejemplo, esas relaciones que... Dicen, no, es que si no es así, no tienes confianza de que casuelazo. Y eso, yo... ¿Qué es casuelazo? Casuelazo de que te echas el pun y se lo pones así. Ay, no, no, mames. Hay gente que es así. Ay, no, yo no sabo. Tengo amigas que... O que sabanazo y así. La verdad es que... O sea, yo en ese aspecto soy muy femenina, yo creo. Muy pudorosa. Muy pudorosa. O sea, hasta la fecha, Mauricio es así de, a ver, erupta. Y yo, no, ¿por qué? O sea, a ver, haz algo así. Y yo, no, pues a ver, no, no, no lo voy a hacer, punto. Y él sabe perfecto, pero creo que es también parte de mi personalidad. Y dice, no, si no has hecho eso es que no tienes la confianza con tu pareja. O sea, yo te amo, o sea, amo a mi esposo, pero es más mi personalidad. Como que no sé, no. Y si se me ha salido uno, pues fue porque es la naturaleza. Pero no de, a ver, voy a echar uno y ahí te va, pues no, no. A mí también se me hace súper guarro eso y no me gusta y no lo comparto. Pero a mí ni siquiera se me ha salido como, o sea, cuerpo presente. O sea, digo, dormida no sé. Por eso. Porque pues uno no sale. Ah, no, dormida no cuenta. No, sí cuenta. No, porque no dices, no, la pregunta no fue, este, solo despierta. Este, alguna vez, pues tal vez en algún momento sí. Pues tal vez, pero no hay conciencia. Por eso que te estoy diciendo, o sea, no hay conciencia. Pero te diga el novio también. Ajá, así de que, oye. ¿Te la volaste? Ajá, sí, no, no, no. Muy bien. Yo eructo sí, la verdad, sí. O sea, de que, perdón, quiero eructar, no sé qué, así le hago. Espérame un segundo. Y sí eructo, pero le pido, o sea, le digo, bueno, perdón, voy a eructar un chico. Sí, es de vato, Carlita. Sí. Es un cero pinky, ¿eh? Sí, es un cero pinky. O sea, no me aviento de todo el tiempo. Nada más le digo, güey, neta tengo como gases atorados y prefiero que salgan ahorita por, prefiero de arriba que de abajo, güey. Y le pegas y pegas así de. Sí, te lo juro, empiezo de. Es de vato, es de vato. Pero ese tantito no sé qué, hasta Luisito me conoce así de ta, ta, ta. Yo, perdón, voy a eructar súper fuerte, Dani, perdóname, así. Pero le pido permiso. Y si no te da permiso, ¿qué? ¿Te lo quedas ahí guardado para siempre? No, güey, yo ya con danilla. No, pues tómale, tómale, entonces. Yo nunca, nunca he estado haciendo el delicioso y me he encachado a mis papás. Ay, híjole, qué fuerte. Yo tampoco, qué vida tan aburrida tenemos, carajo. No, no podría ver a mi mamá por los mismos ojos. Qué bueno, ¿no? Por lo capaz. No mames, no. Sí, sí está cañón. Debe estar fuerte, ¿no? Y mira que yo tuve a mis papás en la pandemia aquí, güey, o sea, nunca, o sea, siempre es súper respetuoso. No, pero no era como de... ¿De qué mordía la mordita, Carlita, así? No era como de... Para que me vean la mordita y no escucharan nada. No, ¿por qué no se aguanta, güey? Ay, no, no era como de adrenalina de decir, ay, están cerquitas. Güey, tú también me decías en la pandemia, así, güey, neta ya tus papás así siete meses, o sea, ¿y cómo? Yo decía, ¿cómo le haces? ¿Cómo puedes? ¿No es como incómodo? Sí, porque pues tiene que haber acción en algún momento. La regadera. Pues, güey, uno se las ingenia. Luego llamen al 01800 y les comento cómo puede ser. Felicioso. 01800, el pinky delicioso con Carlita y tenemos la respuesta. Después hagamos una sección. No, sí, después les doy unos tips. Pero sí, pues sí tenía que pasar. El pinky tip de hoy. El pinky tip de hoy. ¿Cómo que no te cachen? Híjole, por estar ahí entretenida escuchando, no elaboré así una, ya sé, tal vez, este, Susana Unicornia me puede pasar. Susana Unicornia, ayúdanos. Luisito, Tomás. Una aquí buena. A ver, Susana, ven. Ándale. Ven. Ven, ven. Ven. A ver, dímelo. Vamos a sus pantuflas. Susana está estrenando pantuflas. A ver, dímelo al oído. Dime, dime, dime. O bueno, vente acá. Es que sí, la ves, la ves muy, muy cute, pero. La ven muy cute, pero. Pues está inocente. Ay, no, Susana. Ay, no, Susana. Ponle picante. Ándale. ¿Les digo qué me está diciendo? ¿Qué? Yo nunca, nunca me he escapado de mi casa para ir a una fiesta. Ay, no, mamá. Ay, no, Susana. Ven, la verdad es que tenemos, Susana. Tomás tú, Susana. Ándale. Piensa una, piensa una, sí, que digas. O sea, me gustaría. Ya, Susana tiene que tomar por puñetona. ¿Qué es eso? Vamos a emborrachar a Susana. Ajá, Susana, díste un pinky drink. Se va a acabar la Susana a distancia. Susana, ¿qué quieres tomar? Susana, pedo, pasaba. Un pinky drink. Quiere un pinky drink. Hay que darle a Susana un pinky drink. A ver, Luisito Tomás. Yo nunca, nunca me he escapado. Ay, no, sí, jamás. No, ahí sí, yo no. 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 Pero estaba buena, ¿no? Igual es. Ay, chicle y pega, no. Así. Somos niñas decentes y somos amigas y somos buena onda con nuestras amigas, güey. Somos fieles. Eso sí, güey. A ver, déjenme pensar. Yo nunca, nunca me he dado un beso desconocido. No, yo nunca, nunca me he besado con una mujer. A ver. Ah, bueno, ahí está. Ah, pues. Yo no, pero. Yo le di un pico a Yolanda Andrade. ¿Cuenta? Pues sí. Fue un pico, güey, ¿no? Sí. Les voy a decir una cosa y con todo respeto a Danida y siempre quise darle un beso a una mujer, güey. O sea, como, sí, como en las experiencias. Como la canción de Katy Perry. Yes. Ah, yo les quiero contar cómo fue de escandaloso eso. Era un 14 de febrero. Gracias, Susana. Bravo, Susana. Gracias, Susana. Chupa, bebé, chupa. La computación fue muy padre, pero tómate tu pinky drink, por favor. Bueno, estábamos haciendo el programa de Joey de Monse y era un 14 de febrero y entonces íbamos a grabar un boomerang para Instagram de que, como que beso, ¿no? Y lo practicamos 28 veces, así que, ah, ah, ok. Y a la hora que hicimos la toma, no le medimos bien y nos dimos un kiko. Y me dice, Joe, ¿lo subimos o no lo subimos? Y yo, ay, X, súbelo, qué importa, ¿no? ¿Y lo subieron? Lo subimos y la siguiente semana, o sea, todas las... Serlín anda con... Ya andan. Sí, güey. Así que un pancho, en mi casa estaban ofendidísimos y yo, mamá, te juro que si tuviera algo que contarte, te lo contaría yo, no te enterarías por una revista. Ajá. No, 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 es que en serio, cuéntanos. O sea, hay algo que debamos saber. Mis apás en final de novela. Pero tú eres súper transparente con tus papás, güey. Sí, súper hierna. O sea, güey, saben toda tu vida, eso sí me queda claro. Pero estaban infartados. O sea, les tuve que explicar así, explicarle a mi sobrino. Ay, no, 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 un cagadal. Así como yo le explico a Almendrita, así, mamá, todo lo que ves en el show, o sea, es un show, o sea, calma, mamá, no pasa nada. Sí, yo también, es que a las mamás hay que explicarles, güey. A veces las mamás no entienden cosas. Y tú yo de pronto, mamá, Almendrita, lo que viste, o sea, tipo sí, pero dos niveles abajo, o sea, no te... No creas, no creas todo lo que ves. No creas tanto, o sea, es un show, no pasa nada. Muy bien. Pero bueno, salud, y el último, yo nunca, nunca. A ver, bueno, a ver, yo nunca, nunca me he depilado completa. ¿Pueden dos brazos? Pondo, pondo, pondo. Pondo, pondo. Sí, pues sí, pues sí. O sea, completas, completas. Completas, o sea, de cierto. Sí, muy bien, muy bien por eso, muy bien. Es lo de hoy, chicas, es lo de hoy. Porque es selva o desierto. Dicen que ahorita ya se usa como tantito pelo. Bueno, no, yo creo que antes se usaba tantito, porque lo veían como, si no tiene nada, es como de... Niña. No, como de porn star, ¿no? Como que antes se veía así como, no, si eres niña bien, pues tienes que tener algo, porque si no es de porn star. Ahora ya es, pues, desierto, ¿no? Pero, ¿qué me dicen de las mamás? De nuestras mamás, era de, güey, pincha así, monkey, ¿no? Antes no se usaba, güey. Antes no se usaba depilación, güey. Ay, qué fuerte, ¿no? Ahí entraban con machete. A la guerra. Claro, güey. Bueno. No, güey. Habría que pensar, porque ahora hay unas mujeres que se dejan así como que pelillo, así, bello en la axila. También, ojo, si hacemos como un, este... Recap. Sí, como un recap. O sea, por algo nacimos con bello. O sea, tiene su función, igual que en la nariz. No, yo siento que estorba. Tiene sus pelos. Ay, no, bebé. Yo siento que los pelos estorban. En la época en la que la gente nacía jorobada, porque así se comportaba el hombre. Ya, también, ya evolucionamos. Yo siento que, así como los vellos estorban, así el dedo chiquito del pie igual estorba. O sea, ¿qué te sirve? No, que siempre se sale en las sandalias. Es el detector de esquinas. Por eso, nada más te pegas con él, estorba. Pues es el detector de esquinas. Para algo lo tienes ahí. Y como, carita que dicen los deditos. Sí, ¿estás de acuerdo? Los deditos, sí. O sea, si no tuviéramos pelos y no tuviéramos el dedo chiquito, creo que seríamos, o sea, una mejor versión del ser humano. Pero luego nos daría frío, ¿no? En momentos de... Ay, que te da frío. Ay, ay, ponte una cobija, mi vaina. No resulta que te vas a tapar de pelos. No, aparte para los que son, o sea, los vellitos que hay. Hay mujeres que se depilan hasta los brazos. Yo no, ¿eh? La verdad, no. Yo tampoco los enero. No, los brazos yo tampoco. No siento que es parte de... Pero los de la nariz sí de pronto así se sale así como un individuo. Está ahí volando. Ese es detector de edad, ¿eh? Sí, ¿verdad? Tú revisa a las personas que se les salen los pelos de la nariz y los pelos de las orejas. Los de las orejas. Ya, valió madre. Y les quitan. Ya les toca vacuna. Ya les toca vacuna. Con las orejas. Y todos así de... Déjame ver mi oreja. Sí, déjame ver mi oreja, güey. A mí sí luego se me sale un pelito, uno inocente, pero güey, siempre pinzita. Oye, ya hay unas cosas para depilarte que creo que te metes así y te... ¿Tú solita? Las de la cera. Es que yo soy la peor. No, yo no puedo con eso. Sí, sí, está rudo. Pinky Challenge. Vamos a ver el Pinky Challenge que les salió padrísimo y ahorita regresamos. Ok. Pinky Challenge. ¡Órale, qué guapa! ¿La novia de...? ¿De mi amigo o influencer? Leo, esta es influencer tiktokera. ¡Cien por ciento! Sí, claro, obvio. Sí, pues sabe su ángulo. O sea, la cámara ve como la pierna hace que se le vea más cacagolosa, cinturita. Se sabe, se sabe ella. ¿Cantante no es buena? ¡Ay, y me lo aceptamos! ¿Cuál es? El de... Se me nota que quiero de tu... ¡Ay, yo sé! No, sí. ¡Yes! Está mal. ¿Influencer o la hermana de mi mejor amiga? ¿No toma el IPA? Influencer. ¿Tú qué dices? Yo digo que es... Yo digo que es influencer. Yo también digo que es influencer porque está muy direccionada la fotografía, ve la boca acá como que sabe que es su punto. ¿No? Pues como dice alguien que yo quiero mucho, está desperdiciando la infraestructura. Sí. Oye, sí, ya que empiece su TikTok, ¡qué guapa! No, esto es 100%, es cantante. Sí, se parece hasta... Que es como alguna de las G. No sé si es Laura G, Becky G o... Una G, una... Karol G. Oye, ¿sí? ¿Con G? Karol G. ¡Ay, no! Oye, tú en reggaetón era cada... Pero mal. Sí, ah, no. Tengo maestría en reggaetón. El novio de Lisa o actor de series españolas. El novio de Lisa. Y también podría ser la versión española de Spider-Man. O podría ser Luja. Ah, sí, es cierto. Sin bronca. Sí, sí se parece. Ajá, pero es el novio de Lisa. ¿Sí? Sí. No sé quién es Lisa, pero... Pero sí, tiene cara de... I can tell. Eso, muy bien equipo. Ese es actor. Ay, sí, ese es actor. Y les voy a decir, es de una serie que salió en Netflix de... ¿Qué son números? Él es un número. Ya no me acuerdo qué número era, pero... ¿Es el número cinco? ¿Sí? ¿Sí? ¿Número cinco? Sí, es actor. Sí, es actor de una serie, ¿sí? Sí, sí. ¿Quién es? ¿La hija de Andrés o bailarina y tiktokera? Híjole, yo sí le veo cara de la hija de Andrés. ¿No? Pues... Ay, su cara como que me suena, pero... No, pues digamos que la hija de Andrés. ¿Sí o no? ¿Es tiktokera? ¿Es tiktokera? ¿Quién es? Ella es, mi sobrino la ama. Este sí es creador de contenido. Cien por ciento. O sea, si no... Y es el novio de Andrea y no se dedica a creador de contenido, no creo que se dedique a otra cosa que a ver el pelo morado. Y las cejas, sí. Sí, es el Sebas, obvio, obvio. Yo estoy muy malo, ¿verdad? Híjole. Tengo tarea, ¿verdad? Tengo tarea. Pinky Challenge. Oigan, ¿qué tal es su Pinky Challenge? ¿Qué tal? Muy divertido. Me falta usar más tiktok, la verdad. Sí, un poco sí. Sí, necesito que me den unas clases. Dani Deice es muy bueno para eso. Dani Deice es muy bueno. Oye, Dani Deice es muy bueno para los tiktoks. Sí. Sí, es muy bueno y siempre me incita para hacer los tiktoks. Pero tú tienes un chorro de seguidores y casi no subes nada. Y casi no subo nada. Les voy a contar la neta. A mí me encanta bailar, pero muy cabrón. Entonces, cada vez que veo un tiktok, un trend o no sé qué, yo me los aprendo. Pero nunca los grabo y nunca los subo porque siento que ya estamos mayores. Ay, no, 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 no. Ay, güey, todo el mundo sube tiktoks ahorita a cualquier edad. Sí, pero a mí me da un poco de oso, como que digo, ay, ya estamos. Sí, tiene razón. Güey, Erika Buenfil es la reina de TikTok. No, pero aparte, o sea, mayores de qué o qué. Sí, ¿qué me estás diciendo? ¿Qué me estás diciendo? Sí, cómo había unos abuelitos, una pareja, no sé de qué lugar, son gringos o algo así, que es una pareja, y ellos suben, viejitos, güey, viejitos. Se están hablando de ochenta y algo años, o sea, ochenta y nueve, una cosa de esas. Güey, súper viejitos y suben sus tiktoks iguales. Lástima que no tengo el dato, pero los vemos muy seguido, Dan y yo. Y nos encantan. Güey, no hay edad. Creo que el problema de la edad es cuando te casas con, ah, a esta edad debes de ser de esta forma y tienes que ser así. Y entonces te compras el, no, pues yo ya tengo treintas, y entonces a los treintas debes de hacer esto. O sea, al final la edad es un número, la vida pasa bien rápido. Hay que disfrutarla, gozarla. Hay que disfrutar al máximo. Y si eres buena moviendo el bote con el reggaetón, do it. Pues I will. Do it, do it, do it. Oigan, hablando de que hay que disfrutar el momento y todo, ¿hay alguna cosa, yo les quiero preguntar, punto y aparte, ¿hay alguna cosa de la que se hayan arrepentido en sus vidas? O sea, hablando del tema de la chamba, alguna vivencia, experiencia personal o algo. Que se hayan arrepentido. Yo, de mil cosas. O sea, yo respeto mucho a la gente que dice, yo si veo al pasado no me arrepiento de nada porque eso me ha traído al lugar en el que estoy. Yo creo que hay muchas malas decisiones que he tomado en la vida, que he tenido tropezones, he llorado de más, que tal vez he tenido que aprender la lección a base de trancasos. Y creo que a veces hay dos tipos de maestros, ¿no? Y uno eres tú mismo a base de trancasos y el otro es el de al lado. Tú puedes ver en la vida de alguien más que la está regando cosas que tú no quieres para ti. Entonces decir, híjole, esta persona ha tomado malas decisiones por esto y esto, yo no quiero repetir eso. Desde tu casa, ¿eh? Desde tu casa decir, bueno, vengo de una familia disfuncional, yo vengo de una familia de papás divorciados, y dije, yo no quiero eso para mí. Yo quiero un matrimonio, quiero una familia bonita. No tengo que repetir la misma historia. Y a veces, pues, no, no sé, es la necedad, es la inmadurez, es el no escuchar tu yo interno. En mi caso, que creo mucho en Dios, no escuchar la voz de Dios cuando te mando esas señales de, hey, por aquí no es, por aquí no es. Y tú, necio, porque quieres hacer tu voluntad. Y cuando te das cuenta, dices, chin, la regué. Y creo que lo más maduro y lo más sabio es darte cuenta de ese error para aprender y no estar destinado a repetirlo. Entonces, yo me arrepiento de muchas cosas en la vida. Claro que me arrepiento de muchas cosas, de parejas, de actitudes, de, bueno, de tantas cosas que al final lo que he dicho es, en vez de cargar con esa culpa de, híjole, tomé malas decisiones, es voy a aprender de eso y voy a ser una mejor versión de mí. Hoy me siento una mejor versión de mí porque he tenido la humildad de aceptar que la he regado y que la sigo regando y que, pues, soy humano imperfecto, pero que el chiste es darme cuenta de ese error que cometí para no volverlo a hacer. Y, pues, yo creo que sí. O sea, me arrepiento de muchas cosas, pero estamos en el camino para ser una mejor persona. ¿Tú crees que arrepientes de alguien? Yo no. A ver, ahí les va algo. Yo siempre he sido como una chava muy comprometida conmigo mismo, conmigo misma. Entonces, cuando yo tomo una decisión, voy al fondo con eso. Y me importa muy poco lo que la gente opine o me importa muy poco lo que la gente diga porque si estoy siendo fiel a mis principios, a lo que yo creo, voy a ir por eso hasta el final. Hubo algún momento en el que dudé cuando estaba embarazada embarazada porque empezaron a salir tantas especulaciones. Yo cuando me embaracé pensaba, este tema va a ser un tema importante para mí. Es una decisión que estoy tomando en mis manos. No estoy poniendo mi maternidad en manos de alguien más y lo estoy decidiendo yo con todo mi corazón, con todo mi amor, con toda mi valentía y la gente lo va a abrazar bien. Y cuando empecé a ver que seguimos viviendo en un país súper machista en el que en lugar de decir la mujer es digna, la mujer respeta sus decisiones y es capaz de tomarlas, decían, ¿no será que tiene otros papás? ¿Y no será que más bien metió la pata? Entonces te habla de que no tienen un tema de dignificar a la mujer. Que es más fácil decir, ay, seguro la regó a tomó una decisión porque las mujeres son incapaces de tomar una decisión. Me sorprendía mucho. Me dolía no por mí, sino por el género en general. Como que decía, qué pena que vivamos todavía en un momento, en el 2021, en el que tenemos que decir la mujer es incapaz, ¿sabes? Y entonces me dolía el corazón por mí, me dolía el corazón por un chorro de mujeres que vienen atrás de mí, que de pronto me decían, Cher, tengo 40 años y no encuentro al hombre en mi vida y veo en tu vía una vía para tener hijos y veo en tu decisión una forma de tener a mi familia. Y me daba mucho dolor de pronto ver que hay tanta gente opinando, levantando la mano, abriendo la boca sin saber porque decía, qué injusto es. O sea, qué injusto porque no me cierras la puerta a mí porque yo soy un niño hasta el final. Pero decía, hay muchas mujeres que se espantan a la menor provocación y que a lo mejor en este linchamiento que hay hacia la mujer. Va a haber muchas que cuando vean lo que pasa conmigo se van a echar para atrás. Y me daba mucho coraje. Y, pues bueno, aguanté estoica, seguí adelante con mi proceso, seguí adelante literal cerrándome los oídos y poniendo toda mi atención y mi amor en lo que era importante para mí, que era mi proyecto principal, que era ser la mamá de André. Y hoy en día que tiene 10 meses mi hijo y que veo que es uno de los niños más felices que hay en el mundo porque literal... Sí, es súper resueño. Yo sí te puedo decir, André es un niño feliz ese que se levanta hasta que se duerme y no es cuestión de que se ríe mucho, no. André es un niño que se siente amado, que se siente seguro y que tiene una autoestima alta y que sabe que siempre a donde voltee va a haber una mano o un corazón respaldándolo. Y eso creo que es lo mejor que tú le puedes dar a un hijo. Ahora que ha pasado eso, hace un par de semanas me nombraron a las 25 mujeres más poderosas de Bipol en español. Y después de tanto ataque... ¡Gracias! ¡Vamos, Cher! Se los ponía en el chat y yo siempre les decía los premios valen madre porque la neta los premios son para las mamás. Los premios son para que la mamá se sienta orgullosa y tal pero a nosotras pues seamos sinceras. ¿De qué más? ¿De qué te sirve un premio más? Lo pones ahí en el cuarto, en el salón y dices qué bonito, se ve lindo y decora. Pero no te hace sentir más como ser humano. Este nombramiento para mí fue importante porque para mí iba a ser un tema decirle a mi hijo amor, el año que naciste tu mamá fue considerada una de las 25 mujeres más poderosas en un momento muy fuerte de una lucha femenina importantísima y estamos abriendo puertas no solamente para mí sino para muchas mujeres que vienen atrás y que si ahorita toca romper una puerta y abrir una ventana va a implicar que el camino va a ser un poco más sencillo para las que vengan atrás y que tenemos que ser empáticos, respetuosos, inclusivos y vamos a tener que decir hay diferentes tipos de familia y ninguna es correcta y ninguna es incorrecta y todas las tengo que abrazar, respetar y amar porque nadie camina en los zapatos ajenos entonces si no caminas en los zapatos ajenos mejor cierra la boca y dedícate a mirar el camino del otro pero fue un año fuerte y hoy a mis 35 años Carlita te puedo decir que no me arrepiento de nada que abrazo todas y cada una de mis decisiones de mis equivocaciones de mis tropiezos de mis aciertos porque me han construido la mujer que soy hoy y me gusta mucho la mujer que soy hoy y ni siquiera me imaginaba lo fuerte que me iba a convertir cuando era una niña cuando volteaba a verme de grande como que solamente me podía ver casada y con hijos y siendo famosa y hoy en día que han pasado los años digo a mis 35 años soy una mujer que soy universitaria porque estoy estudiando psicología este soy mamá soy empresaria soy una buena hija soy una vieja que es buena amiga y que vivo plena todas y cada una de las etapas y de los roles que tengo Carlita está muy sensible yo todo el tiempo quiero llorar está muy cañón oye Carlita y no será que ya viene un bebé en camino claro que no el reloj el reloj tic toc tic toc tic toc este chistecito oigan les voy a poner antibacterial porque quiero que hagamos es de unicornio quiero que hagamos espérate no sé si perdón le eché ahí porque luego sale dispara así luego lluvia de espuma ¿qué le dirían a su niña de 10 años? mi reina te va a dar menopausia a los 35 que hace calor estamos así de que sudando ¿qué le dirían a su niña de 10 años? ¿qué le diría a mi niña de 10 años? le diría en la vida vas a a cometer errores vas a tropezar es de humanos equivocarse Dios es el camino por lo menos en mi caso búscalo entre más pronto lo hagas mejor porque en el momento en el que sepas que tú tienes un sentido una razón de existir una razón de ser pues vas a ver las cosas con otro con otro color ¿no? le diría que eso tal vez me lo diría a la niña de hoy porque también a veces me preocupo mucho la mayoría de las cosas pasan por decisiones que nosotros tomamos a veces pensamos de ¿por qué me pasan estas cosas? y realmente es porque a veces elegimos mal y es la consecuencia de nuestras acciones para bien o para mal pero también hay un pequeño porcentaje de cosas que suceden que no están en tus manos que tenían que suceder y entonces sería como soltar un poco no te preocupes tanto porque lo que tenga que ser será lo que es para ti va a ser lucha por tus sueños que nadie te diga que no puedes jamás te sientas incapaz no creas que no eres suficiente esos sueños que tienes en tu interior no están ahí para que se queden guardados si tú tienes un deseo si tú tienes algo que siempre has querido hacer hazlo o sea tal vez no es de la manera que tú imaginaste pero puedes hacerlo realidad de alguna forma porque los sueños que están ahí existen para que tú los hagas realidad y vive y sé feliz porque la vida es un sueño pasa muy rápido hoy estás mañana no entonces disfrútalo Shannick disfrútalo porque es lo único que tienes es lo que le diría yo le diría Cher prepárate porque lo que ahorita implica que seas una niña rara y que se la pase leyendo libros y que estés siempre si es que así era siempre fui muy estudiosa wey siempre fui muy nerd leía sus guiones y o sea nueve años y nueve años y leía mis guiones y leía mis libros y como que siempre tenía un mundo interno que me fomentaron mis papás que era muy rico pero que durante mucho tiempo era como que qué rara entonces hoy le diría a esa niña de 10 años no eres rara tus papás lo hicieron bien tus papás te educaron para romper el molde ha tenido sus consecuencias y no pasa nada pero la forma en la que te educaron también implica un chorro de valores de fortalezas que te va a ayudar a pasar estos trances de forma victoriosa y está bien romper los moldes y está bien ser imperfecto y está bien ir por lo que quieres y por lo que sueñas y te prometo Cher de 10 años que cuando tengas 35 vas a estar muy orgullosa de la mujer que eres y vas a ver rebasado todas las expectativas que tenías de cuando eras una niña corten el puta madre oigan y ya para terminar les quiero decir el pinky promise gracias por estar aquí y este es el pinky promise que todo queda aquí y una pues alguna experiencia que hayan vivido que no hayan dicho en ningún lugar que no hayan sacado ninguna revista o algo que quieran compartir con los pinky lovers o sea algo más después de todo ya aquí nos encueramos ya literal este algo más a ver déjame pensar de tú Cher si te ocurre les quiero contar una muy básica que me pasó hoy en la mañana yo tengo muchos años viviendo a partir de la gratitud porque creo que si vives pensando en todo lo que te falta vives una vida súper infeliz totalmente y a partir de que empiezas a valorar todas y cada una de las cosas que tienen desde el abrir los ojos que es un regalo desde poder respirar la vida tiene otro sentido hoy me levanté y vi a mi hijo así dormido al lado mío desparramado con la manita y que respiraba con una tranquilidad y me sentí la mujer más afortunada del planeta y dije este bebé que está aquí al lado duerme con esa tranquilidad porque sabe que estoy ahí para cuidarlo para respaldarlo y sabe que nunca le va a hacer falta nada porque tiene a su mamá al lado y me sentí tan importante y me sentí tan valiosa y pues nunca se lo había compartido a nadie pero me pasó esta mañana y creo que es importante compartir no es que si yo estoy así de que mi ojo o sea está cristalino todo el tiempo ojo re mi bebé ojo re mi todo el tiempo este a ver yo algo que no le haya dicho a los pinky lovers yo la verdad es que estoy de verdad como les digo feliz en mi matrimonio feliz con mi bebé siento que ha sido digo les cuento esto porque es algo que me preguntan muy seguido ha sido un año bien complicado lejos de mi familia mi familia no vive en la ciudad de México entonces todavía tener un bebé estar embarazada mi mamá no me vio cuando estaba embarazada o sea me vio de seis meses que fue en el concierto y de ahí ya no me volvió a ver no me vio cuando parí no vio a mi bebé recién nacida porque mi mamá estaba en el grupo de los vulnerables porque justo le dio dos años antes le habían diagnosticado cáncer gracias a Dios ya está súper limpia pero con todo este tema era muy riesgoso que mi mamá tomara un vuelo entonces mi mamá no vino y luego cuando vino le dio COVID entonces conoció a Carlota hasta que tuvo un mes Carlota entonces todo ese tiempo la pasé sola fue un tiempo bien difícil porque claro que te hace falta tu familia claro que cuando acabas de tener a tu bebé necesitas a tu mamá más que nunca o sea necesitas a tu hermana necesitas a tu mejor amiga necesitas a alguien y está cañón estar sola porque por más que esté tu esposo es hombre ¿sabes? o sea tu cuerpo cambia día con día como dice la canción de Quinceañera y yo decía bueno pues no hay nadie no hay nadie a mi alrededor está mi bebé y no sé bien qué hacer tomé un chingo de cursos con Sherry pero una cosa es tomar los cursos otra cosa ya es al día a día darte cuenta que hay cosas que no funcionan cosas que sí ir teniendo esta sensibilidad tuve todo un tema con la lactancia la sufrí con la lactancia terminé en el hospital porque me lastimé bueno todo un rollo que al final sigo lactando pero eso es otra cosa pero fue todo un reto y en todo este proceso yo sí les puedo decir y ya sé que me veo muy aleluya a veces pero nunca me sentí sola nunca tuve una depresión postparto porque en serio yo decía tengo la oportunidad de tener un bebé en mis brazos o sea es un regalo es un cachito de inocencia pasa el tiempo rapidísimo tengo un esposo no es momento para ver todo esto que les estoy contando que podía ser el lado trágico de mi situación la verdad es que tengo que ver mis bendiciones tengo que enumerar mis bendiciones y cuando más triste me sentía decía ok voy a ver las cosas por las que tengo que sonreír a ver me siento feliz porque soy mamá porque estoy en un techo porque tengo mi bebé que está a lo máximo porque tengo a mi esposo porque mi mamá está viva porque o sea trataba de enumerar mis bendiciones y lo único que sí les quiero contar es que sí fue un momento que pudo haber sido muy duro para mí y la verdad es que pensando positivo confiando en Dios las cosas siempre tienen otro escenario hay veces que en mis redes sociales no me pregunten por qué no sé tal vez me ven como cara de psicóloga pero me escribe gente que Shanique ya no puedo más estoy triste me quiero morir o sea me mandan mensajes súper duros que a veces digo wow qué responsabilidad qué le voy a decir a esta persona lo único que te quiero decir es que en la vida hay momentos altos momentos bajos la vida es así un sube y baja siempre porque dicen que cuando está recto y no pasa nada es que tu corazón ya no palpita entonces disfruta todos los días ve el lado bueno yo pasé por un momento que pudo haber sido muy oscuro a pesar de que era el momento más bonito en mi vida pude verlo como algo trágico y lo veo como algo maravilloso cierro los ojos y digo wow qué rápido pasó el tiempo y lo abracé y fui muy feliz entonces es algo que no les había compartido pero puedo decirles que un momento muy difícil de mi vida realmente fue hermoso y todo por la actitud con la que ves las cosas tal vez a veces si vale la pena ver las cosas más rosas así como el pinky promise bravo así es más bonito tratemos de ver las cosas positivas y más bonitas ahora tú cuéntanos yo les agradezco muchísimo yo ya les conté un chorro de cosas durante la primera temporada pero les quiero agradecer muchísimo porque son mujeres que se han rifado muchísimo la gente las admira mucho las habían pedido mucho yo las o sea las amo desde hace muchos años somos amigas aunque no estoy compartiendo este momento tan bonito de ser madre sé que en algún momento cuando me toque a mí voy a recibir sus consejos aparte vamos a tener más bebés entonces seguramente también me gusta que he vivido momentos diferentes ¿no? irnos de fiesta cuando alguien nos rompió el corazón irnos a tu despedida de soltera estar en las bodas compartir estos momentos bonitos porque también es importante que entre nosotras nos aplaudamos en nuestros éxitos en nuestras derrotas y en momentos difíciles porque no siempre están las amigas de verdad y creo que ahorita es un buen momento para que todas las mujeres pongamos atención en eso creo que estamos en un chat independientemente del de las mamás tenemos un chat que se llama chingona por cierto un beso a Ana Clau que es la que repite oye ahí sí somos como 100 sí somos 120 somos 120 soy la peor para los chats de whatsapp cuando veo ya o sea es que las mujeres de verdad tenemos mucho mucho de qué hablar cuando veo ya es una conversación de hace dos días y fue así de ya si comento es como Shanique ya fue hace dos días escribimos muchas cosas pero me gusta mucho que compartamos este chat independientemente de la amistad porque si nos apoyamos nos impulsamos nos valoramos y cualquier momento en el que algún esté en una situación difícil siempre estamos para tendernos la mano ustedes de verdad para mí sí son el ejemplo de mujeres exitosas de mujeres que de verdad lo están haciendo increíble con sus bebés o sea las admiro las respeto las valoro y espero que pronto pueda yo compartir este momento tan bello que ustedes están viviendo Cher ya dijo que va por el segundo ya fue por el segundo igual nos emparejamos yo el próximo año entonces seguro nos vamos a emparejar estar increíble las tres con las panzas pero ahora sí o sea fotos acá sí y baby shower las tres y baby shower presencial please oye Tiki Promise y ya todas las panzonas la siguiente vez estaría bonito y las tres niñas ¿no? tú otra niña y nosotras niñas a mí me gustaría o sea bueno niña o un niño también estaría padre o sea tengo un niño esta vez Carlota era la única niña casi sí era la única era un montón de niños y Carlota sí bueno hubo un par más Emma sí pero muy poquitas la de la de Chantal la de Alexandra Alexandra la de Chantal la de Chantal bueno hubo muy pocas Martina pero eran de que veinte niños y tres niñas aparte fue muy chistoso porque sí a mí al principio me habían dicho que parecía que era niño y yo decía sí yo voy a tener niño no me imagino con niña y a la mera ahora sigue una niña y ahora todavía digo estaría padre otra niña porque ya tengo toda la ropa que le regalaron a Carlota me quedé con otro nombre que era si no era Carlota que es Carlota con doble T era Vitoria Vitoria con doble T entonces dije bueno si tengo otra niña se va a llamar Vitoria va a tener la ropa de Carlota y si tengo niño pues va a ser este otro lado el alter ego de lo que dices que es menos pinky jugar fútbol bueno a Carlota le gusta el fútbol le gusta el balón de fútbol quién sabe qué vaya a pasar igual que al papá que también le gusta así nos conocimos quién sabe pero bueno tal vez ahora sí le sale una niña que hacen que cuando ya crezcamos y ya otra generación y todos los niños así del chat y ahora ya se conocen y entonces ya empiezan a salir entre ellos ¿por qué te fuiste de antro con la hija de Carlita? ¿cómo se te ocurre? oye pobres niños todavía no saben ni qué onda ya me dicen así hey oye André el futuro novia de Carlota y yo así de ay oye ya me la están aquí ya me la están emparejando con André la verdad es que digo sería una buena combinación sería una buena combinación pero en muchos años ya veremos muchísimos yo creo que André va a tener novia cuando tenga como 42 y Carlota como 50 o sea ya las vi las mamás celosas a las dos o sea vamos a cenar a Carlota y a André también seguro tú no mira yo la neta ya entendí que André va a ser un regalado este es que güey es que tiene todo no pero aparte fuimos a comer el otro día que casi nunca salgo al restaurante fui a un restaurante había una mesa de niñas al lado de unas chavas grandes y les gritaba se paraba en la silla no sé qué les hacía ojitos y yo decía ya cabrón ¿qué pasa? eres un bebé de 10 metros ya no no ya 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 con Tinder y así no si estaría muy cañón ya mejor me relajo pero si yo estoy trabajando mis celos como les conté entonces espero que con Carlota ya sea prueba superada bebé hay unos hay unos ¿cómo se llaman? de las monjas este obvio la voy a meter en un colegio se me olvidó la palabra unos este sí no conventos hay conventos muy buenos te vamos a pasar ay no no la metas bueno no sé no no convento no ¿cómo crees que la voy a meter en un convento? convento oigan pues las felicito muchísimo de verdad me siento orgullosa de tenerlas aquí en Pinky Promise las amo con todo mi corazón sigan brillando próximos proyectos tu novela novela que ya está al aire ¿qué le pasa a mi familia? no se la pierdan y luego ¿qué horarios? 8 y media de la noche por el canal de las estrellas ok y la obra de teatro que viene en octubre y la obra de teatro que es divorciémonos mi amor y próximamente Reinas de Corazones el show en la gira y ahorita por lo pronto tenemos un podcast que también es como digamos que Reinas de Corazones el show se cambió se mutó a esto que es un podcast que está produciendo Jordi Rosado que es un tipazo y todos los jueves a las 11 salen pues diferentes episodios en los que platicamos de todo pláticas entre amigas desde envidia entre amigas si has sentido envidia a una de tus amigas la depresión tips de belleza bueno platicamos de todo entonces también los invitamos a que se conecten por ahí y nos escuchen en el podcast de Reinas de Corazones todos los jueves 11 de la mañana eso y yo invitarlos a que vayan a Isabela Isabela Café que está en Amsterdam en la Condesa que es súper pinky vamos a ir muy pronto para allá y las enchiladas rosas deliciosas y el pastel de conejo delicioso estoy como el niño del oxo así que voy a hacer mi saba en la boca eso y decirle a todas las mamás que vamos a tener un congreso muy pronto un retiro que se llama Modernology que estamos muy contentas porque va a ser un fin de semana para puras mamás para consentirnos para tener pláticas con especialistas y para desconectarnos un poquito y conectar con otras mujeres que están viviendo lo mismo que nosotras me encanta así que muy bien eso y sigan sus redes sociales que van a aparecer ahí en pantalla oigan gracias de verdad por estar aquí gracias a los Pinky Lovers por conectarse no olviden suscribirse a mi canal compártanlo para que esta familia de Pinky Lovers crezca mucho más están los tamales oaxaqueños claro que sí como cada jueves y si pueden firmarme el Wall of Fame que es una firmita por ahí en algún huequito y gracias a la verdad porque hay unos gandayos que tiraron muy grandes yo creo que lo deberías de ampliar porque aparte ya lo vamos a cambiar aparte Pinky Promise va para largo y va a ser muy duradero vas a necesitar este fue nuevo este fue la segunda temporada vas a necesitar este en serio sí es que también el uno se agrandaron Wall of Fame me encanta pero gracias a todos los Pinky Lovers los amo con todo mi corazón gracias de verdad por todo su apoyo y compártanlo para que seamos más grandes la familia Susana gracias gracias producción y Susana ¡Oh! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!